¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo bien cabrón, bien chingón. El día de hoy tengo una persona, un personaje muy cabrón que la verdad va a estar reventando muy duro en las redes sociales. Es uno de los más, pero más cabrones aquí en la ciudad de Jalapa. Y no nada más aquí, sino que está creciendo de una manera increíble, pues a través de las redes sociales y pues en todo el mundo. Así que hoy tengo la dicha y el placer de estar con el Netons. ¡Papá, cómo estás, queridos hermanos! ¡Hola mi gente! ¿Cómo andaba, mamón? ¿Qué? ¡Qué pedo! ¡Hola, güey! La verdad es que me siento contento, te lo digo, o sea, la verdad. Y también impone un poco, ¿sabes qué? El hecho de quién eres, güey. Y lo que estás haciendo y lo que estás construyendo y todo. Ya tenía rato que te seguía, la verdad no te había yo tirado un DM. Porque tenía unos capítulos también, güey, que había que sacar. Pero de hecho, este, puta, güey, pues qué cabrón, qué chingón, bro, este, que le caíste al pot. No, gracias, gracias por invitarme, güey. Sí, vengo de Orizaba. Ah, güey, ¿qué fuiste? Fui a grabar unas cosillas, a chambear. Saludcito, por cierto. Toda la banda que está por ahí, está peseando, se está manejando, va, escuchando, ¿qué lavando trastes? ¿Tú escuchas podcast haciendo algo? Este, escucho Malcom, güey. ¿Malcom en el de en medio? Malcom en el de en medio mientras lavo los trastes. O cocino, pongo Malcom en el de en medio. Te relaja. La neta, sí. Ah, pues ustedes igual mientras lavan trastes. Está, está de huevos. ¿No? ¿O qué hacen? ¿O qué hacen cuando lavan trastes? Pues ahí para que lo escuchen y se relajen un rato. Por aquí estamos, tómense algo, un vinito, algo, no sé. Sí, hagan preguntas. Claro. Respondemos de todo. Hecho. Pues listo, mi hermano. Pues, ¿qué fuiste a hacer a Orizaba, güey? A grabar, a grabar, a grabar. Fui a grabar por parte de mi casa productora. Fui a grabar a una chica runner, muy buena, la verdad. ¿La chica o...? La chica. ¿Muy buena ella o...? Sí, haciendo su deporte. Ah, ok, ok. Ah, güey. También, sí, o sea. Sí, 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 sí. Sí, sí, muy buena. Ok, a huevo, a huevo. Sí, entonces, este, fui a grabarla y, pues, por chamba. Pero fue así de que, pues, tres días en corte y regresé. De hecho, mañana, güey, me voy a Papantla también a chambearle. Muy bien. Sí. ¿Cuándo regresas? Ahí mañana mismo. Uy, qué bueno, porque al final de esta visita te voy a hacer una invitación. Cumpleaños el domingo, güey. No mames. El sábado voy a ser aquí comidita y todo. Vamos a caer, a huevo, vamos. Vienen varios, vienen. A huevo. Vienen. Nada, a huevo. A huevo. Hay varios que entrevistar. ¿Y tú qué opinas? Claro. Saludas a ese cabrón. Sí, y me invito. Mi hermano, como te digo, qué gusto, güey, entrando un poquito en materia y todo el rollo, güey. ¿Te sientes bien relajado? Chinguón. A huevo. El mamaseo, diría yo. Exacto, el mamaseo, güey. Cuéntame un poquito. Ahorita vamos a contar un poquito porque yo creo que a tu audiencia le interesa saber de dónde vienes, de dónde saliste, qué pedo, qué has hecho. Pero principalmente, ¿por qué el mamaseo, güey? ¿De dónde viene ese hashtag, ese movimiento, el mamaseo? Cuéntame. Pues mira, el mamaseo es un estilo de vida, güey. Ya. Es un estilo de vida que muchos piensan, oye, güey, vamos a mamasear que tengo un chingo de baro, güey, tengo, este, voy a despilfarrar, güey, comprarme mamadas. No, güey, el mamaseo es desde que tú te levantas, güey, te haces algo por ti, por tu familia, por tu casa, por tu chamba, por lo que te jale. Sí, amor. ¿No? Que te puedas comprar un lujo, cámara, que seas, que te salgas de tu zona de confort, más, de lo normal, ¿no? Que te atrevas, ¿no? Siempre yo digo que voy a hacer algo, voy a decir, a ver qué pasa, güey. Ok. Ese es mi la base, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ahorita fue también de que ahorita, vámonos a ver qué pasa, ¿no? Ok. Mañana, papá, antes de ver qué pasa, güey. Sí. ¿No? O sea, let it be, güey. Sí, ya sabes, sí, ya, paz, amor y paz, pay. Sí, güey. Entonces, empecé a agarrar el hashtag mamaseo porque, este, un día subí una foto, de, como si fuera un disco de, de música, güey. Ya. Entonces, porque había hecho yo una colaboración, güey, con Liverpool y me hicieron, me dieron un traje, un, un outfit y ya fue así de que, cámara, una foto en corto, güey, y le puse así de que, redes sociales, mi música en áreas y la madre, por mamaseo, esa parte de mamaseo de comedia. Y me escribe mi jefa, güey, de todas las personas que me escriben mi jefa, güey, pensando así, oye, hijo, fíjate que, pues, se respetó tu vida y todo, pero, este, de, por favor, lo, 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 en el piso, no, no, drogas, no, alcohol, por favor, tu, tu, tu música, no, por favor. Y yo así de, güey, o sea, era parte, ahora sí, era parte del mamaseo. Sí, sí. Y pues, dije, güey, se la creyó mi mamá, pues vamos a hacer rolas, chinga su madre. Ok, a huevo, bien. Y empecé a hacer rolas, güey. Sí. También hago rolas. Sí, 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 lo estuve viendo. Mamaseo, mamaseo. Tengo todo. Cuando tú empiezas, güey, en este tema de redes sociales y todo el pedo, ya hablando de este tema, güey. ¿De dónde sales, güey? ¿De dónde viene? O sea, yo vi que estás muy duro en TikTok, creo que es tu red social principal. Sí. ¿Cuál es la red social que más utilizas y por qué? Ahorita la que estoy utilizando más es Facebook, porque lo quiero levantar, ¿no? Tengo mi página, el Netons, ¿no? Tuvo memes de todos y para todos, ¿no? O sea, es la página donde puedes encontrar un meme de religión, de comunidad gay, de política, no, de gatitos, no, de perros, güey. O sea, así de todo un poco, güey. Ya. Y el TikTok es ahorita el que estoy rebotando un poco más, güey. Ok, ¿por? Porque quiero jalar, porque perdí mi Instagram, la neta, güey. No mames. El año pasado. David, qué pandemia, güey. Sí, sí, soy un pendejo, soy un pendejo. No lo hagan, soy un pendejo. ¿Por qué, güey? Por pendejo, así. No hay otra. Por pendejo. Ok, entonces me dices que tu red principal es TikTok, pero te hackearon Instagram, güey. Sí. ¿Cómo fue el pedo, güey? ¿Cómo te enteraste? Estaba bien crudo, güey, ese día. Estaba crudísimo y me llegó un link y pendejamente le piqué, güey. Me jaló en putiza, güey. Entonces, me hackearon. Así, me hackearon. Tengan cuidado, güey. Tengan muchísimo cuidado, güey, la neta. ¿Cómo cuántos seguidores tenías en esa cuenta, güey? 15 mil a 17 mil, ¿no? Y pues, güey, estaba chido. Estaba chido. O sea, estaba chido, ¿no? Sí. Pero valió madre cuatro días de depresión. O sea, fue de que, puta madre, cuatro días, meterme en mi cuarto, tragar, comer, estar ahí, tranqui, ¿no? Sí, sí. Pensando en lo que iba a hacer. Y de repente, al cuarto día dije, ya, güey. No, y es que además, todo lo que representa levantar una cuenta, güey. O sea, no es como... Sí, güey. O sea, hoy, la hora y mañana. Ah, y luego de que, pues, vuelves a hablar. ¿Qué onda, güey? ¿Colaboramos? Ah, no, ya no tienes tantos seguidores. Sí, güey, claro. Nos vales madre. Sí, sí. Ah, y tú. Ok. Oye, ahorita que tomaste ese punto de los seguidores, güey, ¿tú consideras que para colaborar en el medio de influencers y todo lo que estamos haciendo, sí tiene que ver mucho los seguidores? ¿Tú eliges a alguien el tamaño de seguidores que tienes? Yo lo elijo por, por ejemplo, si voy a hacer un sketch, va dependiendo la persona, ¿no? Entonces, necesito una chica, necesito a un hombre, ¿no? Normalmente yo interpreto, trato de interpretar a todos, ¿no? Porque, pues, algunos, no, pues, que la chica, no sé qué. Entiendo perfectamente la cuestión de los seguidores porque te llena, güey. Llevo momentos y dices, ah, güey, tengo 10 mil, tengo 20 mil, tengo 100 mil, tengo 200 mil, tengo tantos, ¿no? Mis videos llegan a 9 millones o 4 millones, güey, ¿no? Entonces, es parte como de, te juntas con gente que va como que en tu mismo nivel, ¿no? Claro. Pero, la neta, no, o sea, no está chido que de repente te digas, ¿qué onda, güey? Tengo 2 mil seguidores en Instagram y tú tienes 10 mil. Ah, pero, puta, de repente te cagas porque en TikTok tengo más. ¡Pum! Ah, oye, siempre sí, güey. La otra vez me sucedió algo bien cagadísimo. ¿Qué, güey? ¿Qué te pasó? Fuimos a un bar, creo que sí, es un bar, un bar como de, pero era de videojuegos, güey. ¿Aquí en Jalapa? Sí, aquí en Jalapa, pero ya no está, ya no existe. Ok, ¿no es el que estaba ahí por Landero y Cos? No, estaba abajo del Parque Juárez. Ah, ok, güey. Abajo del Parque Juárez, pues, donde hay una, ahora es un bar de, 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 de la era medieval, una madre así. Ah, chingada, güey. Sí, sí, está, está locochón. Yo conocía el que estaba arribita, güey, por Landero y Cos, por ahí más o menos. Ah, no, 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 yo no lo ubico, güey. Pero fuiste. Sí, ya fui con un copio y dijo, güey, abrí mi restaurante, que la chingada, güey, cáele, güey, aquí, tírate aquí un flow, mamaseo. Y yo, ah, claro. Y le digo, un compás, jale, vamos a, vamos a comer, a ver qué pedo, güey. Vamos a ver qué hay allá. No, y yo, pues, obviamente fue, o sea, entendible el de que, pues, vamos, yo de todos modos siempre trato de llevar de que dinero, siempre llego de, o hablo a una empresa o algo, como, hey, ¿cuánto cuesta, no? Sí, 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 qué onda, ¿cuánto me...? O sea, llevas tus dólares, todo el pedo, güey. Ah, sí, sí, euro, libras, oro, Bitcoin, a huevo. A huevo, Bitcoin, todo, pay, Dockcoin. Sí, a huevo. Bitcoin, todo así, güey. Sí, sí, güey, copel, todo el pedo, güey. Entonces, este, pues, llego con ese vato, güey, todo chingón, güey, y me presento una morra, güey, ¿no? Ok. Y yo, ¿qué onda? Veo la morra así como, ay. Hola. Ajá, sí, yo, ¿qué onda, no? Mis compas, ¿no? Pues, está mamado el vato, qué pedo, güey. Más que nosotros, Neel, menos. Un poquito menos, ¿no? Un poquito, un poquito, ¿eh? Mi compita, tú sabes que Neel tiene tatuajes. Ah, ya, que mamado de Jalapa no tiene tatuajes, ¿no? Sí, no mames. ¿No? Y ya, este, de... ¿Es requisito esa madre, o qué? ¿Qué, estar tatuajes? ¿Por eso mamado y tatuajes? No, no sé, güey, yo no tengo tatuajes. ¿Tú tienes? Yo no, güey. No, yo tampoco, güey. Es que no estoy mamado, güey. Sí, yo tampoco. Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, güey. Vi tu transformación bien maniaca, güey. Ah, es el día, el mamadón, el mamadón, el mamadón. Sí, regresal. Ahorita me platicas de eso. Entonces, güey, llegamos todo bien cabrón, güey, y me dice la morra, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, sí, claro, que mira, güey, ¿qué quieres? Yo, pues, a ver, ¿qué hay, güey? Alitas, que unas caguamas empezamos a tomar. Y en eso, entre plática y plática, le dice mi compa a la amiga, oye, este que mi compa es influencer, güey. Es que mediante la mamada, güey. Sí, la hueva. Y la morra, ay, sí, cara. Güey, ¿no está? No, mamá. Te recuerdo, te recuerdo muy bien. Si quieres decir nombres, se sensuda siempre, ¿eh? No, pero te recuerdo, te recuerdo. Siempre, siempre se sensuda. Y en eso, le... Le dice, sí, chécate cuántos seguidores tiene, que no sé qué. Y en eso, pues, los ve y... Ella. Y en eso, un corto, güey, neta. Y ella le hace, ay, oye, pues, me hubieras dicho desde antes, a ver, o sea, eres comediante, que no sé qué. Cuéntame un chiste. Y yo, pendeja. No mames. No soy tu payaso, güey. Sí, es como el que baila. Pero no hay pedo, güey, no hay pedo. Y en eso, pues... Le contaste un chiste. Sí. Ah, es cierto. Entonces, le dije, pues, no, que la chingada, que no sé qué. Ya comí todo y le dije, güey, pues, siempre le digo, ¿cuánto ves? Sí, sí. ¿No? Yo imaginándome que era, pues, ahora el de... Pues, yo estaba en el rumbo de que, pues, colaboraciones. Sí, güey, a huevos. No, es entendible. Y en eso, güey, me dice, no, pues, tanto yo. Ah, cámara, güey. ¿No? Y, pues, yo voy a pagarme lo mío. Y que las caguamas que pidió la morra, que las pagué ellas, güey. Sí, sí, por supuesto. Porque me dijo a la morra así de este... Le dije, oye, ya puso lo mío, faltan tus caguamas. Y... Ah... No mames. Ah, sí, güey. Se ofendió. Sí, sí, se ofendió, ¿no? Hizo feo, hizo feo. Hizo feo, ¿no? Pero, pues, yo también... Entonces, eres feminista. Ah, sí. Solo por seguidores. Sí. Cambias el pedo, ¿no? Y no hay pedos, ¿entiendes? Sí, güey. ¿Cómo te tienes papas? Es un güey y te da a la madre, güey. O una actriz, o un actor. Sí. Entonces, así fue, güey, fui, güey. Entonces, fue que, como que... Ah, y luego pierdo mis seguidores, valió madre. Y algunas empresas me dijeron, güey, seguimos colaborando contigo. Nos mama tu contenido, eso es lo que voy, ¿no? Tu forma de ser, lo que es tu talento, ¿no? Aunque no tengas los seguidores en una red social que es Instagram, ¿no? Ahorita tengo dos mil y algo, ¿no? Pero, pues, luego hay gente que luego llegó a escribirme. Oye, ¿y por qué tú eres como influencer, güey? Si no lo eres. Y yo, güey, que te valga madre, güey. Yo, güey, mi vida, güey. Sí, sí, sí. Ahí pedo, güey. ¿No? Entonces, fue así como de... Entonces, yo siempre he dicho que no... Si vas a colaborar con alguien, que sea por lo que es, ¿no? ¿No? Por el impacto que tenga, no por seguidores, sino el que digas, güey, este vato trae... Trae el flow, trae mamaseo, güey, ¿no? Trae en cuestión de que salva el planeta, que hace comedia, que la chava que hace maquillaje, que el güey que tiene OnlyFans, que el bicicleto, güey, que el skater, güey, que todo, ¿no? Ahí va a andar, güey, súper talentosa. Sí, oye, aquí en Jalapa, ¿cómo me he encontrado personas que le están pegando, pero bien cabrón al contenido, eh? Sí. Digo, o sea, anteriormente no éramos como tan conocidos, no era el medio tan conocido, pero de un... Este año, de pandemia para acá, yo vi que explotó, pero... Jalapa, güey. Nos hizo el paro, nos hizo el paro la pandemia. Jalapa, güey, 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 sí. Algunos y otros les fue peor. Sí. ¿Tú qué consideras que te fue bien? Me fue bien, sí, porque yo empecé a hacer... Yo empecé con Vine, güey. Sí, ya. O sea, yo... Con Mario Bautista. Ajá, con Juanpa Zurita, mis compas. Ah, güey, o sea, Juanpa Zurita que está por venir. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, no, viene mañana, de hecho. Sí, ajá, Rayito, ¿qué onda? Sí. Whatever. Ah, Luisito. Güey, soy muy fan de Whatever, soy muy fan de Whatever. No, por dos, güey, mira, allá en mi colabio de visión está el Whatever, tu morro. ¡Oh, mame! Whatever, te amamos. Y, este, empecé con Vine, güey, pero haz de cuenta que mi autoestima estaba por debajo del puto piso, güey. Pues no era una persona tan segura, güey, era un morro, que le encantaba el deporte, siempre me encantó el deporte. No, claro, pese a todos los que viven en entrevista, güey, les digo, oye, ¿y tú cómo te conoces? No, la verdad era introvertido, güey, todo el pedo. Y les digo que no, güey. O sea, yo siempre hablaba, pero era como de, lo mío, güey, lo mío, lo mío, y siempre lo mío y lo mío. Y, oye, ¿qué onda, güey? Oye, pero nadie te creería eso ahorita. Ajá, güey, mucha... Qué máfaro, güey. Y a veces empecé a sacar un Vine y llegaba y me decía, no, güey, es que yo soy actor y tú no, güey. Y yo, ajá, y yo, no, pues sí, ¿no? A veces cuando alguien que te importa te dice algo y dices, güey, ¿por qué me lo dice, güey? Sí, sí, sí. Fue como de, es cámara, güey. Y en eso, pues, no me dejé, güey, seguí haciendo videos pendejos, güey, la mamada. Que a mí me gustaba. Siempre hago algo que a mí me gusta. Digo, lo que disfruta se ve, güey, o sea, cuando lo haces es como tu esencia, así eres tú. Sí, sí, o sea, mucha banda me dice, oye, eres igual, así que en redes. Un personaje, ¿no? Ay, pendejo. ¿Ves? ¿Ves? Es que te sale natural, güey. Sí, güey, me dicen, estás en modo netons. Y yo, ¿qué fue eso? No sé. ¿Escucharon? ¿Fue de ustedes? Un tu... Como un teléfono, ¿no? No. No, no fue un pito de pito, pero pitaron. No. O sea, no un pito de esos, pitaron. Es que no, mames, para los que están viendo el podcast, vivo en una colonia abierta, entonces imagínense vivir en Europa y perderse... Sí, güey, imagínense. Ajá, pues empecé a hacer survive videos y la mamada, ¿no? Siempre, siempre como que estuve solo, güey, de morro. Estuve muy solo. Mi carnal siempre fue, es mi mejor amigo, ¿no? Ok. Es más grande. Sí, 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 es más grande. Entonces, fue así como de, güey, ¿por qué? Porque como mi papá tenía su chamba, güey, ¿no? Andaba cambiándolo a cada rato de estado. Entonces, yo llegaba a un lugar y no podía ser amigo porque sabía que en los ocho meses me iba a ir, ¿no? Entonces, ya, llegamos a Jalapa, nos clavamos aquí, güey. Yo soy de Chiapas, güey. Ok. ¿De Chiapaneco? Ah, no, eso es de Mérida. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se les dice a las de Chiapas? ¿Sí? ¿Chapaneco? Ok. O Chiapaneco. ¿Siempre, o sea, naciste ya, güey? Sí, sí, 100% chapaneco. Pues, la verdad, los primeros que te gustan, los primeros tres años, nací, sí, ahí, de ahí nos empezaron cuatro, sí, de ahí nos empezaron a mover, no, estuve... Ok, ¿por qué lo movimos? Porque mi papá iba, porque mi papá es militar. ¿Ah, es militar? Sí, entonces, bueno, ya retirado. Entonces, están, mueve y mueve, nos movían. Entonces, ya, mi compa y mi único amigo era mi carnal, güey. Entonces, ya llegamos aquí, todo chido. Y aquí fue como de, ya, haz amigos, güey. No, ya desenvuélvete. Tú, te doy un pedo, güey. Y ya fue de aquí. ¿Aquí cursaste todo? ¿Preescolar? Sí, aquí, no, llegué a primaria, primaria, primaria. Sí, llegué a primaria en cuarto de primaria. Llegué aquí cuarto de primaria y ya, pues, me fui, 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 ya, pero ya fue de aquí. ¿No nos vamos a mover? No, porque ya hice amigos, güey. Sí, porque ya tengo amigos amistades. Ya me invitaron a comer, güey, espagueti, güey. Y David va a cumplir años el miércoles. Sí, a huevo. ¿Eh? Y ya, ya sé que me voy a poner, así que, ¿no nos vamos a ir? ¿En ocho meses? No. Ah, cámara, güey. Gracias, gracias, ¿no? Entonces, güey, era así como de... Nos confirmamos la amistad. Sí, sí, sí. Sí, podemos ser amigos, David. Sí, güey, era tu cumpleaños. Así, ¿no? ¿No? Entonces fue así de que, pues, cámara. Entonces mi carnal se mete a la UB, empecé a actuar, güey. Y, pues, poco a poco empecé a meternos en la actuación, güey, ¿no? Porque llegaba y me decía, toma, güey, lee el libreto. Y yo, ah, sí, ¿no? En el día que tú llegaste, me dice, hazlo bien, güey, ahí dice cómo. Y yo, ah, puta madre, ¿no? Esto, qué, yo, órale, ya, toma. Yo, pues, inconsciente, ¿no? Para ayudar a mi carnal, güey. Sí, ya, toma, sí. Y así, zombie, güey, la mamada. Y estuvimos ahí haciendo videos, poco a poco. ¿Y para esa edad qué...? Yo tenía 12 años, 12, 11 años, güey, ¿no? Estaba yo ahí, ah, jugando con mi carnal. Pero, pues, era que con él, ¿no? Sí. O sea, de, ah, jugué con mi carnal y ya. De ahí, pues, me iba a jugar fucho, ¿no? Ah, ok. Jugaba mucho el fucho, fucho, fucho. Jugué en tiburones, güey. Entonces me metí como que el deporte, deporte, puro deporte, puro deporte. ¿Estuviste jugando ya en una liguilla? Sí, sí, sí. Bueno, pues, sí, llegué a jugar en tiburones. O, güey, en delfines. Ah, los equipos aquí de Jalapa, güey, ¿sabes, no? Como que estuve ahí. En los equipos estos. En los equipos, güey. En coyotes, güey, también. Y de ahí, pues, conocí el fútbol americano, güey. Y luego me metí a taekwondo también. Competí, güey, tuve mis medallas, ¿no? O sea, siempre me gustó el deporte. Siempre me amó el deporte. Eres muy nato, ahora sí, para los deportes. Lo veo también. Veo que haces parkour, güey. Sí, y de repente, pum, güey. Cágate, güey. Llega el parkour, güey, mi vida, güey. Llega a los 12 años. Llegó, pum, desde los 12 años. Yo siempre he dicho, gracias al parkour estoy donde estoy. Gracias a eso. ¿Por qué? Porque me desarrolló la seguridad. Te digo que ahí fue donde yo tenía la autoestima del culo, güey. La seguridad, el buscar un camino fácil ante una situación, ¿no? Difícil, ¿no? Pum, 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 ¿no? Pues, hacer un circuito o algo. Me enamoré. Desde que empecé a aprender parkour, de ahí no he parado, no he parado. Conocí gente, la mamá y todo esto. ¿Cómo es que llega, por ejemplo, el parkour a rescatarte de esta parte como anémica tuya de depresión? Ah, pues, llegó un vato, güey, a mí, güey, mi carnal, güey. Mi carnal presumiendo así de, oye, papá, fíjate que este güey, este de hace marmetas, güey. Y mi papá decía, a ver, si hace marmetas, a ver, a ver, darte una, güey. Así muy chingón, ¿no? ¿Y el vato? Sí. Y el vato, ah, cámara, güey. Y se sube así. Y yo. Ah, la, güey. No, mames, ah, la, güey. Ah, la, güey. Sí, y yo, pues, fan del Hombre Araña. Y yo, no, mames, y eso, ah. Y mi papá decía, no, muy chingón, ¿no? Y ese vato, ah, mira esto, y pues, contra la pared. Y yo, no, seas mamón. Se impresiona, güey. Se puede, se puede hacer, así yo dije, ¿se puede hacer eso? Porque yo también, pues. Así de fácil, ¿no? Ajá, y como yo montaba caballo. Veo, sí. No, soy jinete, entonces fue así de, güey, ¿se puede hacer eso? Y le dije al vato, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo sigues? Ajá, ¿cómo, cómo le haces, güey? No, pues, te veo mañana, güey. ¿Qué es esa persona? En la USB. Sí, sí, el buen Ryugan, el buen Ryugan, mi compito del Ryugan. Ah, un saludazo, hermano. ¿No? El máster, el sensei. Sí, sí. El loving one. Ah, ya. Este, de, sí, güey, fue como de. El loving one. El loving one que no vi. Sí, tu maestro Roche y tu pastor. Sí, no, sí, ándale, güey, ¿no? El sacerdote. Claro, güey, así, mi pito. Ah, sí. Tu picador. Sí, sí, sí. No hay pedo. Sí, a huevo, güey. Mientras no traguemos saliva. Sí, mon. No es gay. Y ya, este, pues, ahí aprendí, descubrí la comunidad parkour con ese güey, fui a entrenar y todos, no, güey, diferente nivel. Y yo, de repente me dijeron, güey, es una marometa. Ah, pues, ¿cómo? Saltas, giras y caes. Y yo, ah, huevo, en corto, güey. Siempre lo hago, ¿no? Sí. Entonces, voy corriendo, salto, giro, y me pego un chingadazo así de, pues, güey, en el coxis, güey. Ah, la verdad. Y tú estás bien, güey. Tú estás así, no mames, güey, tu primer día, güey. ¿En concreto? No, en pasta, en la USB, ¿no? Y yo, sí, no mames. Y en eso, pues, me levanto, güey, y le digo, güey, sentí la vuelta, güey. Está, está peor este pedo, o sea. Sí, sí la sentiste, güey. Soy Spider-Man, güey. No mames, ya me la pelan todos, güey. ¿Qué edad tenías ahí? Igual los dos. Igual, 12 años, 12 años, güey. Fue cámara y al día siguiente, y luego me clavé en un solo movimiento y plaf, plaf, ya fueron pasando los años. De repente competencias, me empecé a desarrollar, y de repente llega el pedo de la influenciada, güey. Ok. El pedo de tener redes sociales, ¿no? El Instagram, cuando Instagram no estaba tan, tan, ah, güey. ¿Qué edad tienes, neto? 25. 25, ok. Sí, sí, sí. Entonces fue así como de, ¿qué pedo, güey? Llegó a los, ¿qué tenía yo? Digo, Instagram ya tiene rato. Sí, ya tiene rato, pero yo no lo usaba, yo lo usaba X, tenía 18 años, güey, 19, 19 años, 20. No, no había muchas cosas. Ajá, entonces era como de, ah, yo subía puras cosas de parkour, 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 y no me interesaban de que los seguidores, ah, parkour, y yo que me vea la banda, ¿no? O sea, me gusta que vean, que comenten mis compas, güey, ah, ya te rifaste, y parkour, parkour, parkour. Y en eso, güey, pues me invitaron a, a un rollo de, pues ahora sí como, pues la banda de, de redes sociales, güey. Yo decía, ah, pues, güey, ay, vamos a ver. Soy yo, soy yo. Ok. ¿No? Sí. Y en eso estábamos ya en México, güey, todo chido, y me dicen, ay, güey, ¿tú de qué programa eres? Y yo, ah. Sí. ¿Cómo te atreves, güey? Venga la, venga la alegría. Ándale, ¿no? No, y yo, no, güey. ¿A poco? Ah, ya. Yo, no, güey, no, no, yo vengo acompañándome a este, este men, güey, ¿no? Ah, no mames, perdón, es que, es que la actitud y la madre, yo, ah, güey. Todavía no existía la palabra mamaseo, güey. Sí, sí, sí. Todavía no existía, güey. ¿No? Entonces, de repente agarré mi Insta y empecé a grabarme, pero a mí. Sí. A mí hace mis cosas, ¿no? De que, eh, banda, este, voy a, voy a hacer esto, a ver qué pido, a ver qué haces. Ya, güey, esto, lo otro, güey. Sí, este, y bromeo a mi papá y la mamada, güey, que no sé qué, ya. De repente, ta, que mil seguidores, ¿no? Yo tenía como 120, güey. Ok. De luego, que dos mil, luego tres mil. Ah, no, sí. Me fui a vivir a Veracruz, güey, pero todo por el parkour. Me fui a vivir a Veracruz para dar clases de parkour, ¿no? Y seguíamos ahí subiendo, ta, 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 y redes, pum, 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 pum. Oye, qué cabrón. Y de repente me regreso a Jalapas y llego con el parkour, ¿no? Me voy a Estados Unidos. Fui a, igual, a ver a mi mamá. ¿Tu mamá vivía allá? Sí, mi mamá vivía allá. ¿Actualmente también? Sí, actualmente vivo allá. Ok. Y fue así de que, güey, la fui a visitar. Había un gimnasio de parkour que ya había visto. Todo por el puto parkour. No, mamá. No es puto, perdón. Pero sí todo por el parkour. Sí, güey. Y seguía conociendo gente que la mamá y luego de repente sketches, ¿no? Y luego mi hermano, güey, así de que, qué pedo, hagamos videos, güey. Ah, pues, cámara, puto, ¿no? Ok. Ahora sí, ahora sí hagamos equipo, pum, 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 pum. Y de repente, güey, saco mi TikTok, güey. Cuando era... ¿Cómo? Music Alley, esa madre. Ajá, sí, sí. Bueno, eso cuando era Music Alley. Sí. Music Alley. Entonces, lo saqué y empecé a hacer mis TikTok, ¿no? Porque también estaba... Bueno, ahí veo que te dedicas un poco más a la comedia, un poquito más como al sketch, ¿no? No veo mucho como de parkour. ¿De parkour? No, sí, sí. ¿En tu TikTok? Ah, en parkour. Bueno, en TikTok no. Ajá. Es más comedia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me gusta como... ¿Separar? De que sí y no a veces de subo en TikTok, subo en Insta. Quiero subir en YouTube, pero ahorita me da hueva. O sea, me da hueva de que pase todo el desmadre, ¿no? Y poco a poco este de... Pues, trato de repartir, güey, ¿no? Nada, nada. Pero un compa me dijo, güey, me dijo, sube todo a todo, chingues madre. Sí. Y pues empecé a hacerlo, ¿no? A subir todo, todo. Empecé a subir, que 10 mil, que 12 mil, que 13 mil. Y que, oye, güey, ¿quieres mandar esto? Y yo así de, qué pedo. Mi primera colaboración aquí en Jalapa fue con Dawson. Ok. O sea, me hablaron y me dijeron así de, güey, ¿qué onda entonces? Queremos saber si podemos hacer una colaboración. Y yo, como, ¿por qué yo? No, o sea, ¿qué hice, güey? No, es que nos gusta tu contenido. Y yo haciendo videos, pues, pa' mí. Dawson. Ajá. Y yo, sí, güey, agradezco mucho. Y yo, ¿cuánto cobras? Y yo, no sé. No sé. Y yo, ah, pues, 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 chico, ya sabes, sí, tengo pendientes. Ahora te avisa. Sí, está la lista, está larga, era. Y yo, sí, y le digo a mi papá, güey, güey, ¿cuánto cobro, güey? Y pues, carnal, pues, como que estaba más metido en el medio. Y me dice, no, pues, tanto, güey. Y yo, güey, ya me presento con la señora Dawson. ¿Cómo estás? Y yo, así, hola, madre, güey. ¿Cuánto va a ser yo? Pues, tanto. Ah, claro, güey, yo. Güey. ¿Puedes saber cuánto cobraste tu primera colaboración? Seis mil pesos. Güey, está muy bien. Sí, seis mil. ¿Qué tenías que hacer? Hubo un video de cuarenta segundos. ¿Y ya? Y ya. Con comedia. Representando a Dawson, siendo el pastelero y mostrando los cinco locales y los pasteles que querían, ¿no? Y ya la comedia me la dejaron. Normalmente, este, les propongo el, que me den luz verde. Sí. Para que yo haga la comedia, pero con los puntos que, que me digas, oye, quiero que salga la lata, güey. Oye, muy bien. Quiero que salga el güey, güey, ¿no? Sí. ¿No? No quiero que salga esa parte de mi local porque te, 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 te culera. Bueno, entonces, cosillas así, ¿no? Entonces, cuento la idea, te late, cámara, órale, ¿no? Normalmente les laten, güey, ¿no? Sí, porque además, digo, tú eres el que escribe, ¿no? Ajá. El, yo edito, yo grabo, bueno. Toda la producción, postproducción. Sí. ¿La haces tú? Yo y junto con la casa del crew, ¿no? Que es mi casa de la productora. Ah, ok. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de tu casa productora. Te vi también en un sketch con esta niña Sam. Sí. Que ahorita se va allá por Ontario. Por Canadá. Por Rancho. Por Rancho. ¿Se puede vivir ya para allá? No, a mí me dijo que fue a dar un rolecito, pero como todo es jalapeño, güey, todos están allá, güey. Sí, en Canadá. Yo también tengo como siete amigos allá. Ay, yo tengo igual un chingo, güey. Oye, me gusta, ya nos diste un avance, un resumen prácticamente de mucho de lo que estás haciendo. Y yo tengo algunas preguntas que nos mandaron los seguidores desde Twitter. A la madre. A ver. Pero mira, hay, por ejemplo, un par de preguntas que una ya me la contestaste, que era cómo empezaste en el mundo de las redes sociales y qué te motivó a convertirte en un influencer. Ya nos hablaste todo esto, pero a mí me gustaría saber eso. ¿Qué fue lo que te motivó a convertirte en un influencer como tal? ¿Sí sabías que lo estabas haciendo o fue sin darte cuenta, güey? No, sí sabía lo que quería. Siempre quise. Lo hacías con un objetivo. Sí, siempre quise salir en televisión. O sea, siempre me vi. O sea, desde que salió Vine y todo eso, yo decía, güey, yo puedo hacerlo, güey. Yo puedo hacerlo. Y perreé, perreé. Estuve ahí. Nunca dejé el deporte. Y de la... Te digo que fue de repente que colaboraciones y dije, pues, cada mañana me decían, no, qué influencer, qué conocido, ¿no? Yo siempre marcaba así de, soy influencer, youtuber. Siempre hago así porque, güey, honestamente mis objetivos son muy grandes, güey. Son muy grandes, o sea, es como de puta, conózcame en el mundo, güey. O sea, no te quieres quedar no solo como influencer. Ajá, no quiero quedarme de que, no, güey, quiero ser tanto actor, director, poner una escuela de parkour, güey, poner casas para las personas, o sea, ver gente que trabaja en las calles, güey, esas señoras o madres, güey, que no deberían trabajar, güey. Decirle a su hijo, ¿no? Que está chamele, ¿qué onda, loco? Este, te vamos a regalar una casa, te vamos a meter un trabajo y tu mamá no va a trabajar ya porque no, mamá tiene ya 72 años, güey, anda vendiendo paletas, güey. No debería, güey, tú deberías chingarle, güey, ¿no? Porque ya se esforzó para traer, bla, 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 ¿no? Sí. Eso, ¿no? Pero es algo, pues, ya de millones, güey, de millones, de millones. Sí, estamos hablando de una carrera que requiere esfuerzo, sacrificio y hacer un chingo de cosas, güey. Sí, quiero también ser músico, güey, ser rapero, güey. Tengo, ¿por qué? Porque siento que se me facilita. Mucha gente me dice, no, mamá, me loco. Tengo amigos artistas, güey, que luego les mando así, oye, güey, hice esta rolita, güey, ¿te late? Sí, tú la escribes. Ajá, sí, yo me pongo a veces a improvisar, güey, y sale una rolita o luego ya, y luego escribo, güey, ando ahí patejeando. Oye, ¿qué perro, güey? Y me dicen, chinga tu madre, entonces. Y yo, no te gustó. Ah, bueno, chinga mi madre, güey. No, no le gustó la canción, no le gustó la canción. Le digo, ¿qué, pues, qué dije, güey, en la canción o qué? Verga, pues, ¿qué pregunte? ¿No? Y me dice, no, pues, no, es uno que se dedica a esto y que le mete cabeza y tú me mandas una, así, como, diciendo pura mamada, pero que suena chido, que sí. Y yo, verga, güey, no, pues, siempre me gustó porque también estuve en la Yamaha. Ok. Estuve en la Yamaha igual. ¿Estuve en música? ¿Qué canto o música? Batería y teclado. Oh, muy bien, güey, güey. Tuve mi banda, mi guitarra también, mi guitarra. Tuve mi banda, Speaking Hand. Yo también. No, no, neta. Tuve mi banda, tres, tres guitarras. ¿No hay otra? Qué chido. ¿Eh? ¿No hay otra guitarra? Tres. Tres, ah, tres. Sí, güey, mi banda Speaking Hand. Speaking Hand. Sí, sí. ¿Qué que me lo tocaban, güey? Este, hacíamos, este, covers de, ya sabes, de Soda Stereo, güey. Oye. Ah, canté la de Sweet Child of Mine cuando estaba en la primaria. Pues, pues, me metí en la primaria, güey. Ajá. O sea, canté la de Sweet Child of Mine porque el otro que era el cantante, pues, no, no se la sabía, güey. Es como Iron Man, güey. No se la sabía, güey. Pero, pobre. No, mames. No, mames. Pobre de billete. Si supieran cuánto gana este menos. Ahorita. Si son seis mil pesos, échele. Por videos, oye, imagínense. Seis videos. No, hombre, puta más de ganar un chingo netón. Sí, ya veo como los nuevos videos. Ajá, güey, tú. Joder, vamos a ver cuánto gana el youtuber tal, ¿no? Ajá, el millonario. Pero, güey, banda que de seis mil baros inviertes, pues, en lesbiáticos, que la banda que te ayuda y te terminas quedando con quinientos pesos. Sí, ¿no? Yo trato de invertir en el noventa por ciento, güey. Es que así debe de ser, güey. Para que salga, güey. Sobre eso, güey. Pero qué perrón, güey. Qué chingón. Oye, hermano, aquí tengo otra. O sea, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como influencer y cómo lo has superado, güey? El cuando te trabas en contenido, en creatividad, güey. Ok, platica. Me has tenido estos... Es un stock, güey. Dices, güey, ya está. Esa idea ya está. Sí. Ya, ya, ya lo hicieron. Se te ocurre y tú buscas. Ah, la madre, ya lo hicieron, güey. ¿No? Entonces, siempre es como de... Y lo que descubrí fue... La manera de salirme de ahí fue de hazlo a tu estilo, ¿no? Que fue donde empezó el mamaseo, güey. Ok. Que fue hashtag mamaseo, ¿no? Yo lo ponía así como de hashtag mamaseo. Primero era hashtag jóvenes esquere, güey. Ok. Por el esquere, ¿no? El esquere de... Sí, este. De Lil Pump. De mami, sí. ¿No? Entonces era de jóvenes esquere, ¿no? Y yo dije, güey, güey, con mi carnal. Hashtag jóvenes esquere, jóvenes esquere, jóvenes esquere, ¿no? Y luego salió el video de esquere. ¿No? Skeler, ¿no? Mucha tendencia con ese pedo, ¿eh? Sí, güey. Entonces fue así como de... Va, va. Y de repente se cambió. Mamaseo, 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 mamaseo. Y dije, güey, cámara. Ahí está. Ahí está mi respuesta. Mamaseo. Hashtag mamaseo. Vamos a hacerlo a mi estilo, ¿no? ¿No? El netons, ¿no? ¿Y por qué netons? Porque un compa, güey... Yo me ponía n.t.o guión bajo. Chinga tu madre para buscarme, ¿no? Ajá. Ajá. Es como de... ¿Qué onda, güey? Estamos con mi compa, güey. Sígueme como... N.T. No, chica tu madre, güey. Sí, sí, sí. Lo ponemos aquí, si quieren. No, está complicado, güey. Sí, entonces un compa en la prepa, güey, me decía, el netons. El netons. ¿Qué pedo netons? El barallito en LA, me decía, el netons. Sí. ¿No? Yo le decía, barallito en LA, ¿no? El netons. Y así, nada, pues, mamaseo. Y un día, en un en vivo, güey, me pusieron, güey, sí, es cagadísimo y todo lo que tú quieras, pero tu nombre está del huevo, buscándolo, güey. Ajá, yo pues me lo cambio, netons, primero netons, ¿no? Y ahí está nueve veces el netons. Ok. ¿No? Entonces, con todo lo relaciono con netons, con el ons, aumentons, descuentons, mamadons, este, rolons, ¿no? Sí. Pecadons, ¿no? Este, pitons, ¿no? Todo el pedo ahí, güey. Todo, todo, todons. Sí. Todons, güey, todo, todo, güey. Entonces, es como parte del mamaseo, güey, ¿no? Entonces, empecé así, cámara, esa fue mi camino para salir de ahí, güey, ta, a tu estilo, pum. Como tú, todos los videos que hago, es como están en mi cabeza, güey. Así tú, lo que ves, así se me ocurrió en mi cabeza. A ver, a mí se me genera aquí una pregunta con esto que acabas de mencionar. Cuando tú vas a hacer un video, cuando tú vas a hacer una colaboración, vas a hacer lo que sea, ya sea creación de contenido, colaboración. Entonces, lo que yo hago es, se me va a ocurrir un video, pongo rolas, güey. Ok, ¿qué tipo de rolas? Normalmente, como esas rolas que marcan Hollywood, me gusta ver mucho películas, güey. No, entonces me baso como en mi comedia en Adam Sandler, güey. Uy, chulada, güey. No, entonces, como que sea, tú eres mi inspiración en su totalidad, güey. Yo me quiero vestir como él, ¿sabes? Yo quiero ser su hijo. No mames, yo quiero ser él, güey. Yo quiero ser su esposa, ¿ah? Entonces, son como niños, ¿o cuál hay? O en la vida real. En la vida real, güey. Ah, qué guía, güey. Entonces, este, desmigrar, o sea, güey, soy súper fan de ese men, ¿no? Entonces, siempre ellos me mamaron, güey. Los contrapuntos, güey. La comedia, güey. El atrevimiento de hacer este chiste, güey, de humor negro, güey. Porque es humor negro el vato, güey. Sí. Entonces, este, y humor blanco, combinarlo y crear. Porque el vato creó su propia casa producto, ¿verdad? Porque le dijeron, tú, nunca vas a... Dijo, dale, cámara, happy Madison. Ahí está, perro. Ahí está, pum. Sí, la neta, sí, perro, cámara. Y eso fue... Dije, güey, pues cámara, vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar nosotros, para qué pedir permiso, ¿no? Para qué... No, 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 que te voy a costar tanto, ¿no? Pues mejor yo. Cámara, pum. Y así fue. Entonces, pongo rolas de ese tipo, de los ochentas, de los noventas, ¿no? Antes de que cayera el pedo de los audios. De los audios, ¿no? Entonces, me imagino situaciones. Situaciones que me han pasado o que pasan en la vida cotidiana, ¿no? ¿No? Entonces, trato de hacer un contrapunto, cámara lenta. Cosas como la comedia de Malcolm también, güey. No, la comedia de los Simpsons, ¿no? De Futurama, todo ese rollo, güey. Entonces, así como de... Apenas estaba leyendo un libro que se llama Salva al Gato, güey. Que es para hacer guiones, güey. Porque dije, vamos a tomarlo serio, vamos a hacerlo más serio. Porque todo es mi cabeza. Oye, güey, y escribiste escaleta en él. Aquí está, mira, agarras la escaleta, toma, lo vas a hacer aquí, güey. Entonces, tú me grabas, yo entro, güey. Tac, tac. Y yo, ah, pues, cámara, güey. No, pum. Esto, esto. Bien, bien, bien. Así. Pero luego, a veces sí es como de, verga, güey. Ya se me olvidó que toma iba, güey. ¿No? Entonces, no, como que anoto así de... Ahorita ya es de que anoto actores, actores. Se te ocurre todo el pedo. Lugares, vestuario. Y ya. Canción, pongo canción. Y entonces, siempre pongo canciones. Y empiezo... Y, güey, me pico y empiezo a hacer el video en mi cuarto. Todo sucede en mi cuarto, güey. Tac, tac, tac. Tenía un sketch llamado Narcons, ¿no? Ah, sí, lo vi. Donde... Ah, sí, ¿no? Conseguí el hangar con un compa, güey, que es piloto, güey. Me hizo el paro, güey. Entonces, fue así de que Veracruz. Y fui allá, este, bueno, aquí en la... En el encero. En el encero. Me dieron chance de subirme a la avioneta, que la mamada, güey. No, man. No, hacer la simulación. Y así como fue, dije, no. Esos tipos de procesos, güey, ¿hay alguien que te ayuda? ¿Hay alguien que te asesora en el término de...? Sí, pero en el término de conseguir como las cosas. No, yo, 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 yo lo, yo... Siempre busqué. Siempre busqué, o sea, preguntaba y meneaba. Me preguntaba y me harté y dije, ah, pues, ¿sabes qué, güey? Pues, lo voy a hacer, ¿no? Desde que pedí ayuda, güey, me ayudas a editar, güey. Me enseñan nada. Ah, pues, agarré YouTube, güey, el máster de máster. Sí, pum. Y cámara, ¿no? ¿Te consideras proactivo? ¿Eh? ¿Te consideras una persona proactiva? Sí, sí, eso, güey. Cada rato ando... No me puedo quedar quieto, güey. Ok, ya, bien. No puedo quedarme quieto, pero a lo mejor me gusta cansarme mucho, cansarme así el cuerpo para que ya vamos a dormir. No, porque luego estoy en la noche, me baño y puta, me llegó una idea, güey. Ah, cabrón, estoy escuchando música, el hijo del Vidal, güey. Chécate esta idea, este video. Yo creo que eso es algo que tenemos todos los creadores de contenido en común, ¿no? El que te estás bañando o haciendo una actividad o en el gimnasio, algo, lo que sea, y pum, güey, ese momento de eureka es como de inspiración. Llega, güey. O sea, en cualquier momento y puta tengo que hacer esto, pega, voy a hacer esto, güey. Por ejemplo, a mí me empieza a picar la cabeza, güey. Las venas de aquí atrás empiezan a vibrar, ahí es donde digo, cámara. Es como la punzada del sexto sentido, ¿no? Uy, lo estoy sintiendo, ahí viene, ahí viene. Sí, güey, ahí viene, ahí viene. Y yo, pum, güey, siento como un éxtasis en mi cuerpo, güey. Ya. Mental que al mismo tiempo también me da miedo porque, güey, mucha sensación, güey. Emociono mucho y no puedo controlar esa emoción. Esa emoción es de, espérate, güey. ¿No te da ansiedad? No. ¿No has sentido con ese tema de, a la verga, te da ansiedad? No, 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 no. O sea, solo te sientes muy emocionado. Y yo, ay, qué chingón, güey. ¿No? Cuando de repente me queda de ese tipo de ansiedad, güey. Algo no sale bien deporte, güey. Vi que también tienes muy poco, ¿no? O sea, recientemente empezaste como a tomar el gimnasio, el deporte como un estilo de vida muy cabrón. El gimnasio, honestamente, siempre fue parkour, pero el gimnasio no me gusta. Ok. O sea, honestamente no me gusta, pero sé que sirve. Sé que sirve, güey. Entonces, cuando pierdo mis seguidores, güey, y pierdo mi cuenta, güey, y bla, bla, bla. Y quedé caída. Dejé de subir cosas a TikTok, güey. Así dejé de subir un chingo, güey, ¿no? Sí, vi que hay una brecha ahí como larga. Ajá, sí, fue como de no mames, güey. ¿Por qué? Porque saqué mi casa productora y empecé a hacer videos para otras personas, güey. Entonces, no tenía tiempo para mí. Porque, pues, Dalí Alvaro, que la mamada, que esto, que los regalos, que bla, bla. Entonces, ya no eran netons, güey, ¿no? Y de ahí, luego, pues, fue como de, pues, no hay pedo, güey, ¿no? Te aguitaste perro, güey. Ajá, güey, fue así de que... Porque lo noto, inclusive, cuando lo platicas, güey, con energía baja, güey. Sí, güey, sí, es como para entrar en feeling, güey. Sí, güey, güey. No, pues, yo estaba mal. Ah, ya. Y entonces... Y entonces me deprimí mucho. Sí, güey. Sí, sí. Me cortó mi novia. Sí. Me quitaron las cosas. Se llevó el perro. Se llevó mi cuenta de Coppel y... Con la deuda, aún. Ay, ala, ala, güey. Yo soy más culero, güey. Sí, no, mi tele, güey. Ay, ya, no, mames, mi tele. Mi esposa. Mames, o sea, sí. Entonces, güey, sí, deprimida la verga. Y dije, ca, pero yo, yo, netamente, como me burlo de las personas. Y soy mierdita, soy culerito, güey. Me burlan a veces las personas de, ah, putito, no puedes, ah, que no sé qué. Ay, no puedes, órale, papito. O sea, pero te burlas en el sentido de que te gusta bulear o... No, 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 en cuestión de meterle hasta comida. Órale, de impulsarte. Sí puedes, güey, no mames, déjate mamada. Castrara lo bueno, con lo bueno, güey. Ay, no puedo, me da ansiedad, órale. Y luego cuando a uno le da como que, ay, pendejo, güey, no, andas ahí cagando, güey. Ajá, güey, ahorita que haces, parece que estás haciendo un TikTok con el filtro este que utiliza. No mames, así, güey. Entonces, fue así como de no mames, güey, mierda, güey. Sí, 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 güey. Normalmente me dura muy poquito, güey. Así como la tristeza o depresión, güey, que dura un ratillo, güey. Ya. No, ahorita, no, antes era que cayó esa madre. Dije, pero nunca, nunca dejé de hacer videos, ¿no? Seguía, seguía, así, unos que otros videitos, la mamá. Y le decía, no me siento motivado, mi jefe. Le decía, no me siento motivado, güey. No, mi jefe, siempre me apoyó mi papá, güey. Siempre, siempre estuvo ahí, güey. Hasta la verdad. Lo empecé a meter en los videos, güey. Lo vean. Entonces. ¿Cómo monté su personaje? Rucamán, Rucamán es él. Es como, entonces, ¿qué te digo? Que Iván a mí me dice, ah, estás en modo de netón. Y yo, ¿cuál es ese? O sea, ¿cuál es el modo? Sí, güey, que estás ahorita, así como ahorita. Ajá. Ahí, güey. ¿Ves? O sea, como ahorita. Yo, yo, ahorita, ¿cómo, güey? Así. Así soy, ¿no? ¿Así eres, en serio, a las 24 o 7? Sí, güey, sí. Cuando, cuando estoy, desde que estoy cansado, va, relajado, estoy tranquilo, güey. Oye, güey, ¿qué tienes, güey? Y yo, no, pues. Por ejemplo, un día luego me llama y me dice, ¿estás enojado o qué? Y le digo, no, güey. En modo pausa. Ajá, pues, qué, ajá, estoy aquí, en mi casa, tranquilo, ¿no? O sea, sí, digo, además, por ejemplo, a mí me maman este tipo de formatos largos porque es muy complicado que alguien, que se quede en el personaje más de una hora, por eso me gusta hacer podcast, ¿sabes? Ajá, sí, pero. Porque no es normal. Ha habido gente, lo entiendo, porque obviamente me dedico al marketing digital, aparte. Perro. Este, genero. Perro. Contenido y bueno, hay otras personas en más de 12 países, entonces de momento sí como que dices, verga, güey, este, estar en un personaje es, es muy cansado a veces. Estoy tomando coca porque en un chingo de tiempo que no tomaba una Coca-Cola. Te iban a pasar unos vasos aparte para no mostrar las marcas. No hay pedo, no hay pedo, es mi reto. Ah, ya, ¿no? No, o sea, es lo que digo, o sea, lo que decía en el reto de ejercicio. Pero bueno, continuemos. Pero bueno, ajá, güey, y te decía que hay veces, güey, que tú estás como montado en un personaje para entrar como escena, no sé, una videollamada, grabar un video, etcétera, como que entras en ese, en ese mood, ¿no? De que, ah, tengo que, que, que ser así porque así la gente me va a aceptar más o así puedo, este, comunicar mejor. Pues siempre. Y yo desde que llegaste te he visto así. De hecho, te ves muy natural en historias. Sí, güey, o sea, siempre he dicho, háblale a la gente como te gustaría que te hablen, güey, ¿no? Haz las cosas por la gente como te gustaría que le hicieran por ti, güey. Déjate de mamadas y ya, güey, ¿no? O sea, sí. ¿Tú qué opinas de esas personas que suben contenido pero están en un personaje? Me da risa porque yo soy el vato, güey, o sea, yo de mis compas, luego que, creadores de que están, no mames, güey, claro que sí, güey, y pues cáiganle, que no sé qué. No, sí, 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 güey, sí he visto, sí he visto. Y yo así, miren esto, virga, falso, y luego voltean y, ah, no es cierto, güey, yo, eh, perro falso, yo sí, yo soy ese, güey. Ok, sí. Entonces es como de, me da risa, güey, digo, ¿por qué no eres tal cual, no? Un compa que hacía deporte y fumaba cigarro, güey, ¿no? Sí. Y pasar a las personas, güey, toma, güey, toma, güey, y yo así de que, pues los dos, o sea, los dos compas, yo con dos cigarros, digo, ah, qué, güey, es que me van a ver y yo soy figura pública y yo, güey, Usain Bolt fuma marihuana, güey, y ahí va a andar y, pero, güey, como que dejas, si dejas que te coma el comentario de una persona que ni siquiera conoces, güey, ya te, ya chingaste tu madre, güey. Sí, no, ya valió madres, güey. Entonces era así como de, me da risa, güey. Además creo que no es tan auténtico, ¿no? Y creo que la flota al final de cuentas se termina dando cuenta que tienes una pose, una postura en redes sociales, güey. Entonces me dicen, ¿estás monedón? Y yo, ¿cuál es? Y yo, sí, güey, güey, soy así, o sea, soy, a veces soy pendejo, güey, por naturaleza, güey, como todo hombre, güey. No, porque un día, güey, me invitó una chica francesa, güey, a la tiendita y yo, un compa me dijo, güey, es que, andaba con una chica francesa y me dice, güey, es que le gustaste a una amiga de mi novia, güey, no sé qué, pues vamos a un bar y yo, ¿no? Y estaba en mi casa así, con el compa, voy o no voy, voy o no voy, porque a mí me llama mi espacio, güey, sí salgo, pero si voy a salir es que, pues, porque puedo darme el lujo de invitarme algo, invitarle algo a alguien, güey, poder irme a la hora que quiera, porque puedo pagar el taxi, güey. O sea, no hay pedo, ¿no? A gusto. Entonces, si no tengo, digo, no hay pedo, güey, no voy, no voy, punto, no voy. No, entonces, luego me dice, no te estoy pidiendo dinero, no es eso, güey, o sea, si me antojas un agua, güey, a qué hora yo, ¿no? Entonces, este, me invitó y yo a cámara y llego y ya, pues sí, me animé. Y llego, güey, y me sirven un chévere, un chévere, o sea, sí. Sí, riquísimo, güey. Y en eso, güey, aquí don pendejo agarra el agitador, güey, y lo agarra de popote, güey. No. Y le hago. Y no se diga. Y todos los amigos franceses. Y yo, chan, a tu madre, no te entendí, güey, pero. Y la morra me dice, güey, me dice la morra. Oye, oye. Y yo, ¿qué pasó, güey? Dice, es que aquí no debe ser chistoso. Y yo, ¿cómo te explico? O sea, como diciéndome, aquí no estás actuando, ¿no? No, no, o sea, compórtate. Ah, compórtate. No seas, como yo, güey, ¿cómo te explico? O sea, neta, la cagué, güey, o sea, neta. Fue natural, pero segurísimo de siempre. Y que sentía que estaba burlando. Y yo, güey, ay, no hay pedo. Vente, mija. No, más. Acá. Y ella, pues, segura. Por algo seguimos andando, saliendo y todo el rollo, güey. Ok, bien. Y ya fue. Bien jugado. Sí, güey. Así de que cámara, ¿no? O sea, sirvió siempre sacar una sonrisa, ¿no? O sea, sonrisa mata carita, güey. Risa mata carita. Todo, güey. Entonces, este, de poco a poco, así de que, güey, es natural. Y Rucamán, güey, mi papá, este, no es de que sea un personaje, güey. Eso es un apodo, por así decirlo, güey. Porque en jefe es así, güey. O sea, es militar, es muy serio, muy estricto, güey. Sí, padre de familia, güey. ¿Cuánto tiempo fue militar, güey? 40 años, güey. 40 años. Sí, desde que tenía 15 años se metió, güey, el vato, güey. Ajá. A jalar, güey. Cuando antes se podía meterse a los 14, 15 años, ¿no? Entonces, fue así como de, pues, cámara, güey. Y, pues, siempre fue muy estricto y trabajador, y trabajador, y trabajador. Y siempre me comentó, trabaja, 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 trabaja. O sea, trabaja. ¿Quieres dinero? Trabaja. ¿Quieres más dinero? Trabaja. ¿Quieres un chingo de dinero? Trabaja, trabaja, güey. O sea. Ok. De esa parte de que eres jinete, bro, de que te gustan los caballos y todo eso. Ah, porque mi papá se dedica a la caballería, güey. Entonces. Veo que practicas ahí en el lienzo, chaval. No, 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 no es el lienzo. O sea, es el centro de cueste que, bueno, tiene mi papá y que tengo con él. Ajá. Que es el centro de equitación y equinoterapia, el ranchito. Ah, ok. Estamos a, o sea, yo soy equinoterapeuta, güey. O sea, en sí, si me deprisa, yo soy equinoterapeuta y entrenador de equitación. Ok, ¿podrías explicarnos qué es este equinoterapia? La equinoterapia, la utilización del caballo en beneficio de la salud. Ok. El cual, mediante, para todos. Normalmente, oye, es que es con personas con discapacidad, ¿no? Decimos capacidades diferentes, ¿no? Sí. Porque a veces hasta un morro con una capacidad diferente anda más al pedo que tú. Sí. Entonces, es como de, güey, el caballo camina sobre las cuatro extremidades, genera el doble de energía que nosotros, güey, en dos. Entonces, hacemos siete movimientos arriba del caballo, al frente, atrás, de costalita y vamos ahí estimulando tu cuerpo, elevando tu autoestima, mejorando tu salud, güey, ¿no? Oye, qué pedo, güey. Entonces, güey, es como una magia. No lo cree a la banda hasta que, güey. No, yo la había escuchado. Me relajé. Debería ser un hermano que tiene autismo. Deberías llevarlo. Entonces, habíamos escuchado en alguna ocasión, pero nunca, o sea, realmente nunca investigamos más. Hasta ahorita que me dijiste como de la equinoterapia. Sí, sí, está atrás de la UDI. Somos el único centro dentro de la ciudad, ¿no? También hacemos equitación, pero nos sigamos un poco más a la equinoterapia, pero damos clases de equitación, salto de obstáculos. Entonces, desde morro, mi papá me metió, digo, al deporte, tac, 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 métete, métete, métete equitación, a competir, a saltar, esto, aquello. Y yo, pues, igual que era, pues, como que obligación, ¿no? Yo lo veía como de, ah, pues, tengo que hacerlo. A veces, ¿no? Cuando eres morro y un... Ajá, y tu papá, sí, a huevo, güey, sigue mi sueño hoy, ¿no? Yo pensé tocar guitarra por eso, por mi papá. O sea, mi papá, él toca, pero yo no quería, pero me terminó gustando. Pues, sí, güey, mi papá es el campeón nacional, güey. No me tienes que montar como yo, puta, imagínate, güey, que digas, tu papá, y que tu hijo no lo haga. No, mami. Y yo decía, güey. Pero ya valió verga. Sí, ya valió verga. No, mami. Yo le huir, güey, güey. Eres médico y yo influyendo. ¿Ves? No, mami. ¿Quieres colaborar, pa? No, mami, pa, si quieres, ven y te colaboran. No sé, nos cuentan. Tu marca, ¿no? Sí, güey, entonces fue así de como montar, montar con mi carnal. A mi carnal lo vestía de militar y la mamá, y a mí como que no, y mi mamá se enojaba, güey, porque a mí los tratas muy militar. No, güey, nos trataba como soldados, güey. Nos pegaba así de que, o sea, de que entrábamos a la pista de entrenar y yo soy tu entrenador, no soy tu papá, güey. Sí, sí, sí. Agarra el pedo. Chingón. Ajá. O sea, para ser como yo. No, digo, además creció desde los 15 años con ella. Sí, con toda su familia fue militar, entonces. Y actualmente, ¿cómo es tu papá? ¿Siempre ha sido estricto? Sí, es estricto, pero ahorita un poco más cotorrero, más abierto, ¿no? Más, este, ya sabe dónde decir las cosas, cómo decirlas, ¿no? Ok. Y hasta me dice, oye, güey, vamos a hacer un TikTok. Ok, bien. Nos hablamos como amigos. Sí. También, ¿no? Veo que tienen muchas. Pero siempre traigo ahí una línea de respeto. Digo, güey, yo, ah, perdón, ¿no? ¿No? Este, olo me dice, ¿qué pedo? Putito. No, yo así como de, ah, mames. ¿Qué te digo? Ah, ¿qué pasó, papi? Oh, gran maestro. Ah, sí, profe. Y yo fue el chico de cositas así. Sí. ¿No? Le digo, ah, eso es de puto. Y me dice, puto tú. Puto tú. O sea, como que siempre el castre está latente, güey. Sí. Y si soportas el castre, soportas varias cosas. Entonces, un castre de un militar es como de, no, mames. O sea, tienes que sobrevivir a eso, güey. Sí, sí, sí. Desde mora nos castreamos mi carnal y yo, güey. Tácate, tácate, tácate. Y nos desesperábamos. La gente de mi carnal se paraba y le decía, ya me voy, güey. No hay nadie que te pueda. No soporto. No soporto el debate. No hay nadie que te pueda hacer bullying, güey. Ah, ah, ah. Entonces, güey, estaba chido. De repente ya agarra, creces y agarra. Y dices, claro, güey. Te va a tocar gente peor, güey. Sí. ¿No? O sea, hacerte bullying a ti, güey. Sí, porque también es psicólogo analista de mi papá, güey. Entonces, como, por ser militar, diplomado, güey. Entonces, tiene como que varias carreras, güey. Ok, güey. Entonces, el bata se mete a tu mente, güey. Y tú, ala, güey. Y le dice, salte, güey. Salte ya, güey. Ya no quiero. Y él, ya es toda, güey. Y tú, no, mames. Todo está chido. Entonces, como que, güey. Y mi mamá, artista plástica. Entonces, fíjate. Artista plástica y militar. ¿Por qué este en Estados Unidos? Ah, porque se fue a chambear, güey. Mi papá se separaron. Entonces, mi mamá se fue a chambear, güey. ¿A lo que se dedica de artes plásticas? A cuidar gente. Y de ahí, pues, igual a pintar y ofrecer servicios de dar clases de pintura, ya, y todo. Y planta y hace la rifa y una chingona. Ok. Y ahí se lleva mejor con mi papá ahorita, que están separados. ¿Tu hermano vive aquí contigo? ¿Mi hermano? Ajá. No, ahorita, bueno, tengo dos hermanos, güey. Ah, ¿son tres, güey? Sí, sí, somos tres, güey. Dos familias, está cagado. Dos familias, está cagado. Ok. Sí, el Rucamal todavía no se hizo la vasectomía. Mintió. Ah, no, mames. Mintió. Oye, qué raro, ¿no? Qué curioso. Yo tengo cinco hermanos. Somos cinco, güey. Sí, somos una familia grande, güey. Sí, sí. Ah, y dos medios hermanos. Ay, sí, yo tengo otro, el chiquito, güey. Ah, ¿estás chico? Sí, tengo mi carnalito de nueve años, güey. Ah, órale, güey. Sí, me dice, luego me dice, ¿cuándo te cambió la vida? Y yo, ¿qué edad tienes, güey? Nueve, nueve años. Porque me dice, los hijos te cambian la vida. Oye, ¿tiene que ser la edad de mi hija? O sea, sí, sí. Me dice, los hijos te cambian la vida. Y yo le digo, sí, pero desde que llegó ese güey me la cambió a mí, güey. Sí. Bien cagado. ¿Por qué? No, pues, obviamente, pues, uno es, güey, ya sabes, güey. Sí, sí, sí. Ah, el pedo del mundo. Ah, mi papá. Ah, la novela, güey. Sí, sí, sí. Pero no hay pedo. No es mi relación. O sea, siempre lo tomaste relajado. No es mi vida, güey. No es mi relación, o sea, no es mi vida. Mi pedo. Lo hablé con él. No se mete con mis relaciones, güey, ni nada. Entonces, fue como, ya, de repente. Y un día de morro yo dije, ah, estaría chido ser hermano mayor, güey. Tengan cuidado con lo que piden, güey. Tengan mucho cuidado. Oye, el destino mojo. Poco, el destino. Cámara, puh, ¿no? Ahí está. Ahí está, perro. Ahí está tu carnalito. Oye, pues, cámara, lo amo. Lo amo, güey. Qué chingón, güey. Lo amo como nunca en la vida. Nada, mis dos hermanos los amo. Ya. Entonces, está chido, güey. Oye, qué poca madre, güey. Qué chingón, la neta, qué chingón, güey. Oye, tengo aquí una pregunta, güey. ¿Cómo es que Neto equilibra su vida personal y profesional como influencer, güey? ¿Cómo lo equilibras, güey? O sea, cuando sabes... Ya nos explicaste un poquito que no es un personaje como montado en lo que haces. Pero hay una manera de que, por ejemplo, en tu casa lo equilibras de alguna manera en tu vida personal, con tus relaciones amorosas, amistades, no sé. Pues trato de ser auténtico. No, por ejemplo, cuando me contratan por la casa productora, es como que me pongo un poquito más serio sin perder la esencia, güey. Sí. Porque un día invité a un amigo, güey, a trabajar, ¿no? Y me dijo, güey, vamos a ver, te veo en tal... Porque cubrimos el evento de Jarocho. Ah, güey, güey. En el Teatro del Estado, güey, lo cubrimos, todo chido. Con el grupo Filomedios y la casa del crew. Sí, te vi ahí con unas fotos con Filomedios. Entonces fue así como de... ¿Todavía tiene la publicidad en Plaza América? No, 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 creo que ya no. ¿Ya no? No. Ya no. Entonces fue así de que cámara. Y ahí, pues, como dueño, güey, pues tienes que ponerte las pilas, güey, ¿no? Tienes que... Siempre he dicho, créetela y te la cree la gente, güey. Sí, total. Entonces me fui bien vestidito, pero nunca perdiendo la esencia. Aproveché a hacer un TikTok, a la mamada, y te dije a mi compa, ¿no? Que no pásale, güey. Una mortal para atrás. Ahorita tu novia no puede pasar, pero va a pasar al show, ¿no? Ahorita no puede pasar, ahorita, ahorita, pero va a pasar al show. Ok, bien, bien. Y yo después me dice, güey, es que eres muy mamón. Y yo, chingada. No mames. Sí, como que le caíste mal a mi novia, güey. No mames. Ah, sí, coca. Me vale madre. Y yo, pues, güey, le dije, güey, pues la chameando, güey, ¿qué te digo, güey, no? Pero nunca perdí la esencia, güey, ¿no? Entonces a veces pasa, güey, luego, pero nunca me preocupo, güey. Luego me dicen, luego me entero de que, ah, güey, es que eres muy mamón, me lo están y me han dicho que yo, ah, güey, eso ya tiene tiempo, güey, apenas vengo entrando. Ah, güey, güey. Es X, güey, me veo todos los días al espejo, güey. O sea, lo bueno, o sea, sé lo bueno, lo malo de mí, güey, lo mamón que puedo ser, güey, lo humilde que puedo ser, güey, o sea, pues, pa' que me digas, ah, dale madre, güey. Entonces es como de X. Y tú, al saber la seguridad que tienes, pues, más fácil. Sí, total. Y dicen, a ese mato, güey, hagas lo que hagas, no lo va a lastimar, porque este güey se ama demasiado, güey. Amense, güey. Amarse es como de... Oye, güey, qué cabrón. Es un proceso muy... Que sí, me costó, porque... Como equilibrarlo es que sí, ¿no? Pero fue gracias al deporte, el permiso, salía a... Lloraba, güey, lloraba. Cuando terminé mi relación, güey, lloraba, empecé a correr y me reaba. Igual, madre, ¿cómo la hago? Pero mis piernas seguían... Esa relación fue muy larga. Sí. ¿Cuánto tiempo? Ocho años. No, pues estuvo larga, güey. ¿Quién terminó el pedo, güey? Pues ya, hubo un montón de... Ya, no, ya. Ya nos veíamos y era de... Tóxico, güey, el pedo. Era de... Ya no se siente igual. Sí, güey. Ocho años, güey. La conociste en la primaria. Sí, secundaria. En la secundaria, güey. Sí, saludos todavía. O sea, hablamos. Oye, pero bueno, se llevan, o sea, terminaron. Sí, luego la... Luego la hacen bloquearme, güey, sus novios. Pero me da risa, güey. Sí, pues totalmente. Es naipiado, güey. Fíjate, tú también tuve una relación muy larga. Bueno, no tan larga como de ocho años, pero fueron como seis años. Más o menos seis años. Y nosotros, a diferencia de ti, no, güey, o sea, terminamos así mal, güey. Ah, o sea, yo no terminé mal, pero si no, nos hablamos de que los primeros dos años ya fue como, qué pedo, güey. Ah, no mames, neta. Ah, qué cabrón, güey. O sea, pero sí. Qué maduros, qué maduros. Ajá, y fue como, qué pedo, ya, pues, qué onda. Y ella siempre me decía, es que podemos ser amigos. Y yo, no, no podemos ser amigos. Y luego, no, pendejamente, pues, güey, obviamente pueden ser amigos. Ahorita que dijiste eso, ¿tú crees que los hombres y las mujeres pueden ser amigos? Claro que sí. Claro que sí. Cuando te amas demasiado, sí. Ahí es. Ahí es, güey. Porque ya nadie te puede lastimar, tal cual. O sea. Si te amas demasiado y alguien te viene, mija, o mijo, hagas lo que hagas, puede que me duela, puede que sienta feito. Pero de que me lastime, que me dejes una llaga. Ya, pero o sea, tal cual como una amistad, o sea, digo, un amigo no te puede lastimar, ¿no? O sea, me refiero a la amistad de un hombre con una mujer, una mujer con un hombre. ¿Después de una relación? No, no, no. Sí, sí, claro, es la línea de una mujer busca esa estabilidad de hombre, ¿no? El hombre que no quiera así de que estamos ligando, ¿no? Por ser amigos, confundir la amistad con Ligue, güey, ¿no? Así de que la cagan. Yo sí quería una amistad. O luego está esa amistad que dices, pues cámara, nos cogemos, güey, pero seguimos siendo amigos, güey, ¿no? Y hasta ahí, sí, oye, es que ando bien caliente, güey, qué pedo, cáele, cáele. Oye, fíjate que, y oye, y hoy, y hoy, fíjate que, ay, qué pedo una peli, güey, vamos a dormir un rato. La Netflix, ¿no? Ajá, pero sin culiar, cámara, ¿no? Oye, vamos a comer, güey, ¿no? A un hombre igual, por ejemplo, tal hecho que los, que, que, lo, lo estaba hablando con, con, con una chica que cuando un hombre se expresa o abre su sentimiento, güey, se vuelve vulnerable, ¿no? Como diciendo, güey. Es como dar armas, ¿no? Tiene sentimientos, obvio, güey, es un humano, güey. También tenemos sentimientos. Sí, también lloramos en nuestro cuarto con la luz apagada, escuchando rolas nostálgicas, hasta que llega alguien y, ¿y tú? Estoy bien. ¿Qué pasó? Estoy bien. Este, ¿qué haces? No, aquí, aquí. Que si vas a cenar, mi mamá. Sí, güey, ahorita estuvo. ¿Qué tienes? No, va, aquí estoy, inhalando perico, güey, pero no, güey, güey, sí, huelindo bien, güey, ¿no? Entonces fue así como de, güey, pues. Cámara, sí, y hablamos de eso, ¿no? De que cuando un hombre se expresa, a veces, o el compa te dice, ay, qué puto, güey, ¿no? Fíjate que a mí sí se me hacía como complicado pensar, digo, por mi edad, tengo 32, y este. ¡No mames! Sí. Entonces, este. Estoy como Kevin Hart cuando le pregunto al otro güey, ¡Damn! ¡Damn! ¡Erga, ¿no? Sí, yo sé que me veo más grande, güey, tú el peda. Ah, de gran, yo tenía unos veintiocho, güey, chile. Sí, ah, huevo, chido, güey, ¿qué te tomas, güey? ¡Ja, ja, 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 verga, ¿no? Pero sí, fíjate que, digo, a mí me ha tocado como mucho chapulineo de muchas, de muchas tu compas, güey, amigas también, y en algún momento como que dices, verga, güey, como que dejas de pensar y de creer que sí se puede fomentar la amistad entre un hombre y una mujer, güey, como que, mmm, no lo sé, güey, siento que al final terminan buscando Es que mira, pues somos hombres, güey, somos hombres, y también son mujeres, y las seromonas y la excitación, es como cuando te ponen el, el cuerno en una fiesta, güey, que es más doloroso para ti, güey, que te pongan el cuerno en una fiesta, o que hable con esa persona, güey, o sea, de que, ah, es que nada más es reacción, que duele más, güey. Verga, güey, yo creo que a mí me dolería más el cuerno. ¿El cuerno? A mí el cuerno, güey. A mí lo personal, ¿por qué? Porque es algo que pasó, ¿no? Que pasó en un momento, se hizo en la fiesta, está. Sí, sí, sí. Pero tú al ofrecer disponibilidad para que alguien te hable y tú todavía, no, pues es que es amigo, amigo, y no pasa nada con él, o no pasa nada con ella. Esos amiguitos, güey. No pasa nada con ella, ¿no? Es pura reacción, que es puro esto, que es puro aquello, que es puro nada, trabajo. Le gusta cómo hablamos, güey, cómo lo escucho, dice que no me ha ido, algo así. Y yo así de, güey, le estás dando disponibilidad. Ya no me estás dando a mí mi... ¿Lugar? Mi lugar, ya estás, ya estamos dos, ¿no? Estando hablando de varios, de ambos lados, ¿no? Por supuesto. Es como dejar prendida esa velita, ¿no? Dejar abierta como esa puerta. Ajá, o sea, ok, la cagaste, sí, me pusiste el cuerno, te lo puse, la cagué, ok, fue un día, gras, esto, aquello, pero... Te digo, si la otra persona se ama demasiado, güey, no me lastima. La cagaste tú. Sí, totalmente. Tú la cagaste, tú te sientes mal, güey. Pues me pusiste el cuerno, hombre, mujer, ¿no? Pero tú la cagaste, güey, yo no fui. O sea, yo no fui. Sí, sí, sí. Me amo demasiado. Te quedas tranquilo en ese aspecto, ¿no? Ajá, o sea, sí, duele de... Ay, hijo de tu perra, madre. Y da una gana. O sea, te la voy a hablar a esta vieja, o le voy a hablar a este, güey, me la voy a coger. Pero, ¿para qué? ¿Para qué caer en lo mismo? Le dices, güey, ni modo. Ámate, quiérete, piensa, analiza, güey. Para que... Para que... Para que no se lo hagas a alguien más. Obviamente vamos a terminar, ¿no? Pero podemos así, inclusive, ser amigos. No pasa nada, güey. Claro, yo lo pensaba así a los dieciséis, ni a los diecisiete, ¿eh? Yo... O sea, de que, ah, cámara, ¿eh? ¡Cámara, ¿eh? ¡Cámara! Sí, sí, está cabrón, güey, ¿no? Entonces, güey, pues, como de... Eso, güey, o sea... El amor propio, güey. Que luego mucha banda no tiene. Y la cuestión del chapulineo, güey. Deberías de seguir al temach. ¿Ya lo seguís? No, no, ¿quién es? Uy, no, síguela, güey. Te había pasado un enlace del temach, güey. Bien, cabrón, güey. Sí, entonces luego trata de que aplícate los consejos que dices, güey, ¿no? O sea, aplícalos siempre, güey. Siempre, 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 ¿no? Porque si no, pues, antes de ayudar a alguien, ayúdate a ti mismo, güey. Y es que a veces es lo complicado, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿tienes un pedo? Ahí me pasa todavía, güey. No sabes, no te ayudan. No hay pedo. Hay pedos que no te deben de ayudar, güey. Que es más, hasta te confunden. Entonces, tienes que salir tú solito, güey. Y ya sabes cómo, güey. Entonces, ¿ves a alguien que esté en el pedo, güey? Igual que tú, güey. Y le dices, mira, güey, yo hice esto, güey. Para salir de ahí, güey. No le dices, papito, métele huevos. Sí, le puedes decir eso. Métele huevos. Pero chácate. Ahí está, pero así, güey. Métele huevos con esto. Métele huevos con esto. Yo salí de ahí, puta, te vi. Me estoy, me estoy viendo, güey. Cámara, güey. Qué bueno, también es complicado que las personas a veces aprendan. Ah, sí. Dejaba, ayúdame a ayudarte, güey. Sí, claro, güey. Déjate ayudar para que... Ya que no sé qué, ya que no sé qué. Ya estás ahí, estás ahí. Y si te siguen respondiendo, güey, es porque obviamente quieren tu ayuda. Pero se te entran de... No, no me hablen. Pero sí, háblenme. Oye, sí. Ah, sí, no mames, ¿no? ¿No me van a hablar? Oye, Neto, a ver. ¿Cómo defines tú o cómo decides, güey, con qué marcas o con qué productos colaborar, güey? ¿Qué tomas en cuenta? Este, de que quieran... Pues en sí que buscan, ¿no? O sea, va dependiendo... Trato de... Es que normalmente yo hago esto para mí. No les va a sonar mamón. Va a sonar mamón. Pero me buscan, ¿no? O sea... Digo, es que inicialmente así es, güey. O sea... Sí, no, uno... Alguien que está haciendo contenido... Hasta yo como empresa del rancho, güey, busco influencers. Así de, ¿qué onda, güey? Aprovechando a mis amigos, pero influencers también como de equitación, ¿no? Oye, fíjate que esto, que esto, aquello, que la chingada, que podemos hacer esto. Sí, digo, la conexión en el medio, digo... Ajá, no, el rancho se ha prestado para hacer videos musicales, ¿no? Ay, qué chingada, güey. Documentales, historias de miedo, nada más. Estamos abiertos como que a eso, ¿no? También tenemos un salón de renta, o sea... Queremos jalar de todo, güey, ¿no? Huevo, huevo, huevo. ¿No? Este, de hecho ahí se hizo el video de Alistair Dávila, güey. Ajá, el del puerco. El puerquear, el de puerquear. Ah, sí, 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 güey. En el lodo, perdón, en el lodo, en el lodo. Ajá, el del lodo. Perdón, perdón, güey. Perdón. Sí, no, entonces le preparé todo el show y toda la chingada, güey. Y ya, güey, ¿no? Y una otra cosa que igual me caracteriza, se me va el pedo, güey. Se me olvidan las cosas, güey, por naturaleza. Y lo descubrí desde niño, güey, ¿no? De repente, no, es que bloqueas, güey. No, güey, no, honestamente se me va el pedo. Güey, papá, no trajiste esto y te tocaba a ti. Así de que, güey, tráeme una leche, güey. Si hay tres cebollas, tráela, güey. Y traes tres, tres, tres leches. Y traías perejil, güey. Ajá, güey, ya con marihuana. Ah, no mames. No era así. Ok. No mames, ¿no? Era así, güey, entonces. Entonces llega una marca contigo, güey. Y te dice, o un influencer, o alguien. Oye, güey, hazme el paro, promociona X servicio, X producto. Ahorita me habló un compa de un café, güey. De que hace café, güey. Y me dice, oye, ¿qué onda, güey? Vi que estuviste ahí porque fui con mi primo, güey. Me dijo, ¿qué onda? Porque fui a hacer una dinámica de regalatón, se le llamo. ¿Vin los lentes? Sí, regalo unos lentes. De hecho, el lunes voy a andar regalando otros. Otros. Iba a ser mañana, pero me tengo que ir a papá. Entonces ya voy a regalar unos. Y me dice, güey, jala, estoy aquí con los amigos que tienen... Estaba en la feria del café ahí en el parque Juárez, que no sé qué más. Y yo, pues, le digo, vamos, güey. Vamos. Llego y limonada de café, que no sé qué. De repente yo empecé. Sí, pásenle, limonada de café. Te quito el estrés. Las estrías. El mal humor. Su mujer está de malas, su hombre está de malas. Pase y tome el café. El café limonada con un shot de sabor limonada con un shot de café. Y el vato, como que viene, les grabé unas cosillas, güey. Y le dije, pues, cámara, ya me lanzo, güey, ¿no? Que voy a cenar, güey. Vine a hacer tiempo porque, pues, ya tengo un cel nuevo donde puedo hacer este de... Contenido. Afuera, porque, güey, no tenía datos, güey. Me la pasaba en mi casa y luego era de que grabar. Y luego llegar a mí, me daba mucha hueva. Sí, no, sí. Algo me da hueva, no lo hago, pero si es muy importante, lo tengo que hacer. Ok, güey. Entonces, el vato me escribe, venía de Orizada y me escribe, ¿qué onda, loco? ¿Cómo estás? Fíjate que, pues, nos gustó tu contenido, que la chingada y queremos hacer crecer este café, que la verdad, que no sé qué. Que cobras o algo, ¿no? Entonces, yo digo, pienso, pienso en mi primo, ¿no? Con cámara, puedo cobrar, puedo no cobrar, güey, ¿no? Yo soy fan del café. Me gusta el café, güey. Pero también hay banda que me ha pasado, güey, que me dicen, güey, este, ¿cuánto? Mitad y mitad, producto, tres mil pesos, ¿no? Sí. Producto y la mitad en efectivo, ¿no? Con cámara. Entonces, yo normalmente no voy a los lugares, güey, a consumir, güey, porque prefiero estar en mi casa generando, güey, creando, güey, ¿no? Entonces, de que un bar, güey, voy y me gasto los mil quinientos pesos, güey. En una centana. Pero luego me dicen, no, es que no puedes hacer eso. Y yo, pues, cabrón, ¿por qué no? Y le digo, loco, eso lo voy a... ¿Qué quieren? Que vayas constantemente, güey. Pues eso dime, güey. ¡Ah, no mames! O sea, llegué a tener ese problemilla, güey, porque... De hecho, es una pregunta que está aquí generada, güey, de cuál ha sido la colaboración o alguna problemática que hayas tenido al colaborar con una marca, güey. Pero bueno... Pues haces el pip, ¿no? Sí, sí. Ajá. Para empezar me hablan, güey. Me dicen, oye, en esto, quisiéramos que se hagas un video, güey. Fue aquí por presentación del bar, güey, que es la mamada. Y yo, pues, sí, güey, ¿qué onda? Y yo, era, era, era sábado y estaba en mi día de break. Ya. Con mi casa productora y dije, hoy no voy a hacer nada. Y me levanto tarde, así, como a las 10 y me hablan. Y yo, oye, ¿qué pedo? Pues, cámara, quisiera saber cuánto cobras, que no sé qué, y esto, y... Pero, ¿yo cuándo? Ahorita, a la una de la tarde, yo... ¿Por qué? Sí, todavía siento que la tiene o no sé. Bueno, dejó de tenerla. Digo, yo no voy. Yo tampoco, güey. Yo solo he ido dos veces. Este te hablaron, güey. No, me lo dijeron, güey, ¿qué pedo este? Ahorita, yo, ¿qué hay que hacer, güey? ¿No? O sea, yo, pues, como de ahorita, pues, me estás quitando mi tiempo, ¿no? De cámara, pero me mama, ¿no? Pues, a ver, vamos a jalar. ¿Cuánto cobras, güey? Yo, pues, a ver, si me lo estás pidiendo ahorita, güey, en este momento, porque solo voy a ser actor, solo vas a ser actor, solo vas a ser, solo voy a actuar, no voy a grabar, no voy a editar, solo que... Pues te cobro tres mil barros. Porque me lo estás pidiendo ahorita, güey, ¿no? Sí. Pudimos llegar a una colaboración, güey, que me dieras ese, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes, no? Pero ahorita, ok, oye, ¿y tú puedes hacer tu outfit? Ah, pues, cámara, pues, también. Entonces, fue como que, verga, güey, en corte. Entonces, llego, güey, le digo, ¿qué pedo, güey? Que, bueno, ese men me dijo, güey, no sé qué, por favor, vente aquí, vamos a hacer el video, ya llegué, hice el video, quedó bien verga, güey, la neta, ¿no? Se rifaron la producción, ahí. Estos trianquis, güey. Sí, entonces fue así como de, pues, cámara, va. Y le digo, güey, pues, ya me voy, güey, pues, págame, ¿no? Ya, yo vine a actuar, ya, ya, hice un corte. Este, oye, ¿es tu cámara? Ja, 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 ya me voy. Y me dice, cámara, güey, ¿no? Gracias, güey, chido, güey. ¿Vas a venir al rato? Ah, sí, no, sobres, ¿no? Y le digo, pues, cámara. Y me dice, oye, güey, ¿será que, me dice, ¿qué puede que me de mitad y mitad? Y ya sé. Ah, no, no, esa, esa sí, perdón, esa sí me la apagó. Y le digo, güey, pues, cámara, güey, ahí te va, gracias. Y luego, pues, pasa lo de mis, no, ¿sí? Lo de mis seguidores, no, pasó eso. Antes, de repente, sí, no, sí pasó lo de mis seguidores y me vuelven a hablar, güey. Ay, qué sé qué. Le digo, pues, igual, güey, tres mil, dos, es que fíjate, no te vayas a ofender, güey, pero, pero es que, como que, pues, no, estás como para ese precio. ¿Por qué? Porque unas morras que, por, por, que, que bailan, que igual son influencers, pues, estaban trabajando ahí, güey. ¿De aquí, de aquí? Sí, de aquí, ojalá, pues, estás trabajando ahí, güey, estás trabajando ahí, güey, trabajaban ellos ahí, y era como de... Ya tenemos ese elevado. Ajá, güey, entonces, como son trabajadores, yo sé que no me cuesta, como tú, y yo, mijo, una cosa es que ellas trabajen como meseras ahí, güey. Yo no sabía, güey. Como meseras, y las pongas a hacer TikToks, güey, que eso ya, pues, creo que está ilegal, güey. No, no. Sí, creo que ante la secretaría, que te pongan a ver. Víte a la... O sea, tú lo puedes hacer de pedo, de que, güey, mi patrón me puso a hacer TikToks, como, ¿por qué, güey? No, no sabía, güey. A menos que, que firmes en el contrato que te diga producción de contenido, producción de contenido, porque ahorita es lo que mueve, güey. Sí, total, güey. Pero, supuestamente, según yo, eso es ilegal, güey. Oye, no sabía, güey. Pónganse vergas. Entonces, yo dije, ah, pues, como esas morras lo hacen, güey, y tienen de que, pues, 15 mil seguidores en TikTok y en Instagram, pues, para una persona dice, güey, pues, tengo mis figuras públicas. Tengo aquí. Entonces, pues, ¿pa' qué verga me hablas, güey? Así. Entonces, ¿pa' qué verga me hablas, no? Sí. Pero, pues, a mí me gusta la lana, güey, también, me gusta darme a conocer, güey. Claro, güey. Digo, al final de cuentas, güey, todo se termina monetizando de alguna manera. Ajá, güey. O se debe de monetizar de alguna forma. Digo, pagas luz, pagas insumos, güey. Y me dice, ¿qué pedo? Entonces, ¿qué? Mitad y mitad. Le digo, pues, cámara, mitad y mitad, ya, cámara. ¿Cómo fue ese pedo de mitad y mitad? O sea, ¿mitad y mitad en fracos o...? No, mitad en producto y mitad en efectivo. Ah, ok, güey, ya. Pues, cámara, güey, ya. Llego y grabamos y le digo, pues, ya me lanzo. Porque fue otro video, otro video, ¿no? Segundo. Le digo, pues, ya me lanzo, güey. Este, les paga, ¿no? Y me dice, cámara, aquí están todos mil quinientos. Y luego, pues, dije, güey, llevo todo el crew, güey. Una peda, güey. Yo picho mil quinientos ahí, güey. Sí. Si es algo, güey, ¿no? Sí, güey. Ya no vuelvo a ir, ya la verga. Ya no vuelvo a ir. Oye, no puedes hacer eso. ¿Cómo? ¿Por qué, güey? Pues, ¿quién dice, güey? Entonces, lo que quería ese vato era que yo fuera constantemente, pues, para... Pues, yo lo entiendo, se entiende de una parte, ¿no? Como empresarial. Necesito que haya movimiento de gente que ven. Estas viniendo aquí, güey. No, entonces yo dije, güey, podría hacer algo más cabrón, güey. Hasta podría traerme un video, güey. Piché la peda en la banda y va, pum. Y cámara, güey. Así fue, güey. O sea, eso ha sido como el... El que no te ha gustado tanto, güey. Ajá, güey. Que dije, ah, pues, ¿por qué me gustas buscar a alguien más, güey? Ok, eso es en cuanto a negocios tradicionales, güey. ¿Algún otro influencer que te contacte, güey? No sé, X persona y que te quiera colaborar con algo. Que alguien me haya... Pues, me hablaban para podcast, así como tú, bro. También me... Pero sí, no es que normalmente yo... Yo hablo, güey. Es como, güey, ¿qué pedo, güey? Me imaginé un video y te imagínate, güey. Ok. ¿Puede salir, güey? Así le dije a Sam, güey. Le dije, ah, hice un video y tú... Ah, ella ya la conocía. Por el... Por Insta, nada más, güey. Por Insta. O sea, hay gente que conozco por Insta, güey. Yo también soy fan de algunas personas, pero no lo sabe, no lo sabe. Próximamente va a haber una colaboración, pero no lo sabe. Él no lo sabe. Yo sí. Ah, ya. Entonces... Pero también soy muy fan, güey. También me emociona, güey. También colaborar, güey, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer este pinche video bien verga, güey. Así, ¿no? Te imaginé, me voy a enamorar de ti, ¿no? Quedó bueno y la camioneta de pedo, güey. Nada, la conseguí con otra amiga, güey. Así, pero... Pues en ese video, güey, yo invertí mil quinientos baros, güey. ¿No? Me salió en mil quinientos baros, ¿no? Yo soy mi editor, me ahorro una lana porque hay que valorar mucho, güey. Los editores, güey. Muchísimo. Al camarógrafo, al fotógrafo, a todos hay que valorar, güey. El que hace los diseñadores gráficos, güey. Pues también ya aprendes y sabes qué cobran. Es una puta bendición, güey, saber tú hacerlo. Ajá, yo cuando dije, no mames, no, qué hueva, güey. Tengo que hacerlo yo, si no, no lo va a hacer nadie más. Y luego nadie me va a entender cómo lo intenté, güey. Hubo un compa que y todo, sí, me agarró el pedo, sí. Pero pues también tiene su vida, güey, ¿no? Y también crea contenido, güey, el vato. Entonces, pum, pum, pum. También tiene un podcast, güey. Entonces dije, no, pues también tiene... ¿Quién es? Hugo, Hugo TV. Hugo TV. Soy Hugo. Creo que sí lo ubico, güey. Sí, es muy buen pedo ese vato. Es invítalo, güey. Sí, sí, deja largo, güey. Si ves esto, güey, te ves de podcast. Tiene su podcast de podcast, ¿no? Tiene, se llama Podcast Sin Nombre, así se llama. No mames. Sí, güey. Acaba de lanzar hace poco, güey. Sí, la primera vez que lanzaron, no tiene mucho. Pues ese güey estuve con él en uno de sus podcasts también. Me invitó. Sí, que tuvo Viñola ahorita y tuvo estilo, ¿no? Acaba de... Ajá, sí. Sí, sí, sí. Entonces fue así como de, güey, este, de ese vato, güey. Se había rifado unos videos, güey. Y ahorita lo hace muy bien, güey. Pero pues también tiene su vida, ¿no? Entonces fue así como de cámara. Entonces yo dije, no, pues yo soy mi propio editor, güey. Claro, pues una putiza, güey, ¿no? Porque luego... Güey, mujeres, vergue, güey. Un minutito, güey. Y grabamos un chingo, güey. O sea, grabo el regalatón, güey. Tres horas, güey, dos, güey. Y seleccionaslo. Cuatro minutos de video, ¿no? Sí. A mí me gusta hacer el contenido que a mí me gusta consumirlo. Así es rápido. Así que sea que dure un minuto, que duren seis, que duren cuatro. Por eso no estás en YouTube. Sí, estoy en YouTube, güey, como el netón. Porque de repente saqué una sección... Bueno, empezamos a crecer y saqué una sección con mi canal que se llama Brother Fuckers, güey. Que vamos a entrevistar a carnavales, güey. Ah, sí lo vi, güey. Sí, entonces... Estuvimos en el canal de Veracruz. Fuimos el dos mil diecinueve, dos mil veinte. El dos mil veintiuno no lo hubo. Fuimos al dos mil veintidós. Ahorita no hubo, güey. Entonces, el dos mil veinticuatro, pues vamos a ir, ¿no? De ahí. Pero con toda la producción fue nuestro barro. Cámaras, sí, llegamos y montamos. ¿Sabes qué? Un compa, vas a hacer nuestra seguridad. Cámara, cámara. Sí, ahí sí, es como, ¿qué onda, güey? ¿Quieres ir al carnaval? Sí, ¿qué hay que hacer? Vamos a trabajar y después de trabajar nos vamos a un Airbnb, güey. Y lo que estamos necesitando es... Ey, métete el dedo, güey. Chupa, cotorrea. ¿O no, Vidal? Sí, güey. Uy, ¿cuánto vamos otra vez? ¿Vamos cuando otra vez? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey, entonces fue así de que, pues, cámara. ¿Quieres ir a cotorrear? Pero vamos a chambear, ¿qué? Entrábamos al carnaval y... ¿Qué onda, qué pedo? Y, pues, uniformados en cuestión de, pues, mi carnaval y yo como que similares. Los de seguridad, el güey de la cámara, ¿no? Entonces, hacemos un... Sin impact. Y dice, güey, ¿qué hizo esos vatos, güey? No sé, ¿qué pedo, güey? Entonces, pam, 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 y créetela. Pum, pum, pum. Llegamos y... Llegamos, ¿qué onda, güey? ¿Qué significa el carnaval para ti, güey? Ah, pero está que la madre. Ahí va la banda que nos decía... Mi carnaval iba de gorro, güey. De sombrero como el rey grupero. Le decían, ¿eres el rey grupero? Me grabas o algo y te rompo tu madre, güey. Es así, grandotos. Y tú, ay, no, gracias, güey. No mames. Sí, güey. Los trans llegaban y... Ay, te agarran el culo y tú volteabas así. Y los dos, ¿qué? No, nada. No mames. A ver otra vez. ¿Cómo crees, güey? Sí, güey. O sea, si te enfrentas a ese pedo. Sí, güey. A vida también le agarraban el fundillo, güey. Igual la... Sí, le mamó. No, pero sí te... Te expones a eso, güey, ¿no? De que te empujan y putazos, güey, ¿no? Que te roban en la cama. Ajá, entonces trató de... Ajá, güey. Hay banda que va a robar. Que va a robar. Entonces, es como un anillo de seguridad. Tres, dos, cuatro güeyes, güey. Y ahí están al pedo. Ajá. Yo grabo a mi carnal. Mi carnal me graba a mí. O sea, es como... Ok, sí, sí. Y luego, pues, tenemos como que... Si se puede, un güey que está tomando fotos detrás de cámara. Y los de seguridad que estén al pedo, ¿no? O sea, ahí está la tentación de que un culillo, güey. Que la chela. Y yo normalmente no me gusta trabajar. Y que la banda esté, pues, alcoholizada, güey. Pero una, güey, ¿no? O sea, vamos a decir... ¿Por qué no te esperas al final, güey? Más disfrute, más chingada. Claro, hay banda que me dice... ¿Qué pedo, güey? Voy a trabajar contigo. ¿Y será que pueda fumar antes, güey, Mota? Y yo, espérame, 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 güey. ¿Por qué no fumas después, güey? Fuma después porque... Porque no eres igual. No eres el mismo, güey. Nadie es el mismo. No, no, no. No es el mismo. Entonces, le digo... Mejor terminamos de grabar y ya. ¿Fumas, güey? No hay pedo, güey. No te dicen lo que no, ¿no? Entonces, trato de conseguir viáticos, todo. Hasta que me dicen... Oye, güey, ¿qué es un porrito? Ah, pues, te busco, ¿no? O sea, trato de... Invertir chido, güey. Pero si te pago, güey. O sea, si pago, pago. Pues, sí, es un poco más de exigencia. Sí, totalmente, güey. Te apagas en conflicto. Además, al final se trata de entregarle calidad a la audiencia, güey. Que te sigue o que siga cualquier influencia, ¿no? Aquí con eso que me estás platicando me genera una pregunta bien cabrona, güey. ¿Cómo eres para trabajar ahora de delegar? ¿Cómo? ¿Cómo eres para delegar tu trabajo? Por ejemplo, ahorita me mencionabas que tú grabas, que tú editas, que tú diseñas, que tú exigues, que tú diriges. Trato de aprender a hacer un poco de todo, güey. Porque si no, tal, a ver, no tengo el dinero para pagar. ¿Y en qué momento, ajá, por ejemplo, tienes tiempo para ti, güey? O sea, ¿qué tal eres delegando el trabajo? Pues, según vos, sí, soy entregado. Pero a veces sí me gusta darme... Ahorita que me fui a organizar, pues, sí, me dio un tiempo para mí, pero seguía trabajando, ¿sabes? Sí. O sea, seguía trabajando, güey. Entonces, fuera como de... Sí, chambeo, pero no traigo mi laptop. Pero traigo mi celular, güey. ¿Y no te gusta que alguien más haga tu chamba, güey? Me gusta que entiendan la chamba, güey. Ajá. Cuando entienden la chamba, güey, cuando es de que ya sabes cómo... Esa huevo, no tengo que decirte, güey. Tienes iniciativa, güey. Siempre he dicho, graba a alguien como te gustaría grabar. No sabes, pregunta. Sí. ¿No? Tómale fotos como te gusta. Como el clásico de, yo tomándole fotos a mis amigos. Bien, verga. Ellos tomándome a mí. Así. Güey, se siente del culo, güey. Todavía te estoy dando un puto teléfono que hace el 99.9%, güey. Y solo pícale y sale de la... O sea, es como de... Trata de hacer, como digo, las cosas como a ti te gustaría que me se vean por ti, güey. Sí, claro. Tal cual, güey. Entonces, cuando doy mi tiempo, güey, es en las mañanas. En las mañanas me tomo un café, güey. Pongo música, me levanto. Vamos a ver el rancho, güey. ¿No? Como que intento no tocar mi cel, güey. Porque puta consume. Para darme un tiempo para mí. Con mi perro, güey, ¿no? El Jimbo, el Jimbo, el Jimbo, el Jimbons. ¿No? Trato de estar ahí, hablar con mi mamá, hablar con mi carnal, güey. O sea, y de repente, pues ya cámara. Pero también es como un, güey... O sea, me entiendo como... Siento a veces una responsabilidad de entretener. Pero es como... A veces hasta me aburro de mí mismo, güey. Digo, soy mi gran fan y soy mi gran hater, güey. Que digo, ah, este vato está cagado. Y digo, ah, eres un pendejo. No, casi sucede. Eres un pendejo. Y yo, sí, sí, sí. No, entonces... No me gusta repetir las historias como salgan, güey. ¿No? Porque... ¿Qué onda? Y digo, ah, qué hueva. Ya estoy fingiendo, güey. Ya estoy... Qué pedo. Es como cuando le decía yo a mi esposa, güey. Es como cuando te mandan un chiste por what. Y te ríes y... Y no se manda el lado. Y tú... Ay, a la verga, güey. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. De tu puto chiste. Sí, no mames. Me enojé. Pero así pasa con las historias, güey. Sí, entonces cuando hago mucha... Cuando quiero darme mi break, güey. Es de que, pues... Ahí en mi casa pongo música, pongo los virus, güey. Me mandan los virus. Y de cara a relajarme un cafecito, un té, güey. No, estar ahí tranquilo, güey. Pero el pedo es que... Llega mi cabeza. Mi cabeza es como una máquina. Cada rato estoy creando algo. Estoy viendo un video, una peli. Y digo, cámara, algo así. Ya. O sea, hermano, ¿cómo interactúas con tus seguidores, güey? ¿Y cómo los mantienes ahí? Como a mí me gustaría que me traten. Tal cual. Tal cual. Luego me llegaron a decirme, oye, güey, ¿por qué me hablas así, güey? Y yo, ¿así cómo? Pues así, güey, como si fuéramos amigos, güey. Pues, carnal. Si tú no consumieras mi contenido, güey, pues... Yo no estaría... O sea, no es de que, ay, gracias a ti, güey, me puedo dar un puto viaje. No, pues no he llegado a eso, güey. Ojalá. ¿No? Trato de que... Luego me dicen, ay, ¿qué estás de viaje? Mijo, o sea, yo consigo. No tengo que andarte diciendo cuánto gasto, cuánto gano, güey. Y si me llega la oportunidad, güey, de ir a viajar, güey. Pues es muy mi pedo, güey, ¿no? O sea, es muy mi pedo, güey. Entonces, pero trato de hacerlo, güey, ¿no? Un día estaba en casa, güey, güey, me dice, carnal, vamos por un bote, güey, para unas macetas, güey. Y yo, hola, y me dice, oye, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. No, no sé, aquí en casa, güey. Y yo, pues, en short, en un domingo, güey, así de, güey. Sí, güey. Ay, yo, a ver, que me levanté, mi carnal, vámonos. Yo, yo, güey, así, chinga, su madre, ¿no? Y yo, oye, ¿qué onda? Es que soy tu, soy tu padre. Y yo, ah, huevo, ¿no? Y pues, la abracé, güey, de huevo. Después tomamos una foto con ustedes. Ah, claro, chingón, güey, así de huevos. Y ya fue de que, no mames, mi carnal, güey, qué pedo. Yo, no sé quién es eso a las horas de la foto, ¿no? Y yo con la cara así de, no mames. Y luego en el Zara, güey, también pasó. Y estaba con mi papá y yo, aquí, mira, pa, esta chamarra. ¿Qué pedo, güey, papá? Lo mismo. Y yo, ¿qué pedo? Te habla. Y un vato. ¿Qué onda, güey? Yo, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? No mames, rocamal. Claro, mi hermano, que no sé qué. Sí, no hay pedo, güey. O sea, tal cual, ¿no? Y eso, cámara chida, güey, de buen pedo. Igual, güey, igual, te amo. Te pico el fundillo, güey, te amo. Bye, Dios. Y en eso, ya. Me dice, ¿lo conoces? Y yo, no. Ni puta idea, güey. No lo conozco. Pero lo traté como a mí me gustaría que me tratara alguien. Cuando yo soy admirador de alguien, ¿no? O seguidor. Por ejemplo, Maribel Guardia un día le puse en Instagram. ¿Cuántos likes necesita ese comentario para que hagamos un TikTok juntos? Le dio like y me respondió, no hay necesidad. Yo le entiendo que no iba a pasar. Puede que pase. Ahí tengo el TikTok guardado. Ah, Maribel Guardia, güey. Sí, porque supuestamente el TikTok va a ser de que yo le hago. Yo le hablaba a Maribel Guardia, güey, y ella me contesta, güey. Como algo a distancia. Sí, sí, ya. Y ya, yo le edito, ¿no? Ahí lo tengo. No, esperando a que ella grabe su parte. No, man. Y cuando me da like y eso, puta, me emocioné, güey. Igual, un día me contestó que era... Y yo manteniendo así, claro que sí. No, ya sabes, estamos en lo mismo. Y yo por ahí... ¡Qué perro, güey! Yo soy modo fan, porque un día le puse entre la reta de Nodal. Y que hubo pedo entre Nodal, mamá. Y yo, ¿qué pasó ahí, compas? Y jajaja. Y güey, de repente... ¡Qué gran poder, güey! Ah, yo así de güey, me volteo a ver, güey. ¿Sabes quién soy? Al menos está azuchada ahí. Sí, sí, sí. Pero tampoco hay que hostigarla a la gente. Sí. O sea, ¿qué onda, mi Maribel? ¡Ah, qué onda, qué onda! ¿Qué onda, qué pedo? ¿Te mando unos tamales o el Uber o qué? ¿Qué pedo? Mi Gerardito. Le marco, le marco y me contesta. Sí, no mames. Ah, estaba ocupado, güey. Por eso me contesta. Sí, güey, entonces... Oye, güey, platícame un poquito de tu productora. ¿Cuál es tu giro? Se llama La Casa del Cru. Ajá. Cuéntanos. La Casa del Cru se inventó porque no teníamos patrocinado. Ok. Entonces, como Adam Sandler, güey. Entonces, fue como de, güey, que hueva. ¿Quién patrocinada? Pues yo. Ajá, pues yo. Yo me grabo y yo a la chinga. Entonces, empezamos con producciones, güey. Mi carnal tiene un personaje. Él sí tiene un personaje, güey. Canábico, güey. Comediante. No es el canábico número uno, pero es uno de los comediantes canábicos de la República Mexicana, ¿no? Se llama Pache Claus, güey. Este está muy cagado. O sea, él no te fomenta fumar, güey, ni nada. Él todo te enseña su vida, güey. Hace deporte, güey. Hace comedia, güey. O sea, pero, pues, poco a poco, ¿no? Y es la comunidad canábica, güey. Entonces, mi carnal me dijo, güey, me gusta esto, le dije, pues, vamos a hacerlo tú y lo mío, güey, ¿no? Pero, pues, hacemos juntos este pedo, ¿no? La Casa del Cru. Empezamos a hacer comedias y poníamos así de que producciones y La Luz y Puto Aro y Según nuestro rebotador mal puesta y la verdad, güey. Ajá. ¿Qué es una casa productora? Entonces, estábamos de que, no, pues, El Cru. Que no sé qué. Que no sé qué. Y que El Cru y el nombre. La Casa del Cru, güey. LCDC, güey. Cámara. Yo no creí que iba a ser, dije, güey, iba a ser una mamada, güey. De repente, cámara, pum, güey. Anda, yo viviendo en Montemagno, güey. No, mami. Chido. Y como todo, güey, todo de top, güey, así. Barro, comidas, todo chido. Influenza, la madre, todo el mundo quería estar ahí. Colaboraciones. Todo chido, güey. Todo de huevos, güey, ¿no? Con la escuela, ¿cómo se llama? La Euro, güey. Todo chido. ¿Colaboraste con ellos? Sí, güey, o sea, pero como casa productora. O sea, ya no era como de netons, güey, ni de empresarial, güey, restaurantes, güey, ¿no? ¿Qué hacías, güey? ¿Qué contenido? Con el contenido, pero era como siempre entregar. Nuestro lema es el alcance de la felicidad, la felicidad, perdón, la felicidad al alcance de un video. Ah, como Shrek. Tal cual, sí, nos copiamos de Shrek. Nada más que aquí no lloras, aquí grabas, güey. Y aquí creamos y vendemos ideas, güey. No, te vendo una idea. No, vamos a dejar aquí, tienes un Instagram aparte para esto. No un video, sí, la casa del crew. Ah, vamos a dejar aquí colgado el enlace. Y el Facebook, la casa del crew también. Ok. Entonces es como de, y en TikTok también. Entonces es como de, güey, empezó de repente de nada la banda confiaba en el proyecto, con ser nueva gente, güey, que no sé qué. Y de repente un día metí a mi carnal al cuarto y le dije, güey, qué pedo. La gente que está aquí abajo, estamos viviendo aquí, qué pedo. Ni pedo, o sea, hay que seguirlo. Y de repente, pues gana el coto, güey, como todo artista, tienes que caer en picada para reaccionar, güey. La mamada, y qué pedo, esto, y qué el alcohol, y qué la droga, güey, qué el exceso, y qué. Güey, de repente se entraba la depresión, pero nunca. O sea, mi carnal me decía, ¿cómo le haces, Neto? Y o sea, ¿cómo le hago de qué, güey? Ah, tu carnal acá, güey. Ajá, ándale. Y yo, ajá, o sea, mi carnal de que no, mami, está de la verga. Ahorita ya es la situación, güey, ya nadie se quiere en el team, güey. No, mami, bien intenso. Ajá, güey, había falla, güey, pero estaba bien cagado. Y yo, yo sí de la verga. Y yo, ¿qué onda, banda? O sea, pero no era de qué onda, banda. Y lo, ah, no era de qué. Ah, güey, seguimos, güey, seguimos. Sí, güey, va, dale, güey. Seguimos, sí, me iba, me iba un rato a dar un rol en el coche, güey. Y a veces a llorar, güey. Sí. Era de, ¿por qué? Porque como dueño hay que mantener mi pedo. No, porque somos los creativos, somos los de la ciudad. Y yo, ¿cómo le haces, güey? Para seguir así, sabemos que tú hay pedo aquí entre todos, güey. Hay pedo, no mames. Y tú sigues. Y tú ready, güey, sí. Le digo, pues no sé, güey, eso es como también una terapia para mí, güey. Sí, total, güey. Me gusta verme, me gusta verme en redes. Entonces, yo siempre... Y tú mismo ves tus videos, güey, a huevo, güey. Ajá, y me cago de reírse, digo, a este vato, güey. Y también te sirve para un punto para mejorar, ¿no? Y cuando digo de como terapia, un día un vato, güey, la banda que... Que luego haces cosas que ni siquiera te das cuenta, güey. Y hay un vato, güey, que es más grande que yo, güey, que me escribió, se llama Oscar Favela, güey. Que ese güey me dijo, no sabes lo chingón que se siente estar, este... A mí, préstame mi ser, porfa. Ahí tengo el mensaje, güey. No quiero poner palabras en gente que no, güey. Sí. Gracias. Entonces, este vato, güey, pues yo por mi contenido y todo ese flow, ya sabes. Este, aquí está. Me puso... Aquí está. Está muy, muy, muy... Muy de no mames, güey, ¿no? O sea, ¿qué hice, güey, para que me dijeras eso, güey? Ay, siempre se dirige a mí como el deus, güey, mi dios. Ay, yo así de no mames, ¿no? Y estaba, y saqué mi reto, o sea, perdí mi red social y dije, pues voy a hacer algo para mantenerme haciendo contenido. Entonces, voy a hacer un reto de cien días. Ok. ¿Qué vas en el día setenta y algo? Eso fue el año pasado. Ah, ya fue el año. Esto fue, esto fue de... O, este año es de doscientos días. Ajá. El año pasado fue de cien. Ok, güey. No, entonces fue así como de cien días, de una vida sana, haciendo deporte, lo que siempre te dicen, ¿no? Sí. Pero ya te he mamado en tres meses. Cámara, a ver, vamos a ver si sale. Entonces, yo estaba en el día ochenta y cinco, güey, y yo así de verga, me pone el vato chingón. Chingón es irse al jale viendo las historias del deus netons. Gracias, pa, por ser motivo de alegría y de esfuerzo. Te confesaré algo. Tu reto de los cien días yo no lo hice de gym. Porque no hay chance, neta. Pero ¿sabes de qué me ayudó? Han sido ochenta y cinco días sin pensar en quitarme la vida. Pasaba por un muy mal momento en mi vida y me has ayudado ver que hay muchas cosas por lograr. Perdón por ponerme sentimental, deidad, de deidades, a ver, vato. Pero quiero que sepas que te quiero mucho y que te lo agradezco demasiado. Eres el mejor. Y yo así de verga, güey. No mames, bro. O sea, verga. No mames, güey. Ajá, y yo, ¿qué hice para...? O sea, ¿qué hago, güey? Yo también luego la paso mal, ¿no? Y luego, gracias por tu apoyo, men, en serio. Hice mi mejor apoyo para admirar a una persona correcta, en serio. Y digo, güey, no mames, güey. Con una persona, güey, ya. Te das cuenta que luego no... Te estás inspirando al mundo. Ajá, güey. Y este men así me sigue y pues lo empieza a seguir. Luego me pone, gracias, miles de gracias, neta. Me está yendo mejor, mi querido deidad. Con tu consejo y el de mi terapeuta he salido adelante. Avancé y qué chingón que se siente. Que me admiras. Te deja de ver que le importas. O sea, que se siente que a quien admiras te deja ver que le importas. Te mereces lo mejor porque eres una gran persona. Gracias por salvarme. Y yo, 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 pues, güey. A veces que digo, a verga. Igual con otra chica, güey. Que con mi otro Instagram. Que me dijo, ¿qué onda, netón? Este, voy a entrar a quimioterapia. Tengo cáncer. Y yo, a la verga, güey. Yo, a la verga. Y me escribió, pero primero me escribió su carnal, güey. Oye, qué pedo. Dice, oye, es que mi hermana, güey. Les maman tus videos, güey. Ahí está pasando ahorita este pedo. Y yo, órale, la hacemos cámara y la grabé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este, de... Se llama Diana. Digo, es... Creo que se llama, no recuerdo, honestamente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Diana? Que vamos a salir adelante. Que no sé qué. Aquí estoy, para motivarte. Porque siempre veía las historias, ¿no? Es que, oye, neto, que esto, aquello. Y luego hizo así de, a la verga, güey. Y yo tuve los putos huevos que me dijo, esta es mi última quimioterapia. Vamos a ver qué tal, ¿no? Y le dije, con los huevos puestos, le dije, vas a salir y me dijo de llamar. Y así, no sé por qué lo hice, güey. La neta, no, me arrepiento. No sé por qué lo hice, tal vez. No fui yo, güey, ¿no? Pero tal vez involucré en cuestión sentimental o emocional. Porque a veces, si tú te dejas morir. Sí. O sea, no como morir, ya se murió. Si tú te dejas morir, no sé, no literal. En vida, valí, verga, güey. Sí. Si tú te permites morir en vida. Por eso es lo de amarte, güey, ¿no? Que es difícil. Como pedir perdón. Sí. ¿No? Entonces, es como de, verga, le dije, vas a salir. Y en eso me dejó de hablar meses, güey. Y yo, a la verga, güey. Y de repente me llegó un mensaje, ping. En un audio. Ella. ¿Qué crees? Y yo así. Y yo, ¿qué? No, güey. Salí. No, sábelo. Yo, ah, mira, te pongo chinito, güey. Yo, a la verga, güey. No mames, güey. Qué chingón. Y yo, sí. ¿Es mi canal que tienes? Y yo, ah, yo vuelvo agrimeando. Le digo, mira esto, güey. Y ya me dice, verga, güey. Entonces, a veces, no te das cuenta lo que haces por otras personas, güey. ¿No? Entonces, si quieres, creo que la banda. Una cosa es ser patrón, güey. Otra cosa es ser líder, güey. Sí. Hay que ser líder, güey, en la vida, güey. O sea, jalada la banda, jalada la banda, ¿no? Entonces. Claro, al final sirves como una persona de referencia para hacer muchas cosas. Y no tienes que clavarte de que, ah, tengo mi responsabilidad para hacer sentir a estas personas. No, no, no. O sea, es contigo mismo el pedo, güey. Ya, güey. Entonces, fue así de que, vida, güey. Entonces, a veces dices que, ah, responsabilidad, no. Qué chido. Lo seguiré haciendo. Si puedo ayudar a más personas. Pues, qué chingón, güey. Por si ayuda a personas con capacidades diferentes. Entonces, es como de, pum. Y aprendí desde ahí a que mis pedos. Porque llegaba alguien, güey, de baro, güey. Los milenicios, güey. Ajá, llega alguien de baro, güey, que me dice, güey, mi hijo no se mueve de la cadera para abajo, güey. Digo, verga, güey. Pero, y traigo el auto del año, güey, con guaruras y la madre. Sí, güey, no, man. No, man, man, güey. Y tú así de verga, güey. Cambiarían todo. Ajá, entonces, como de, tú llegas, ah, tengo el pedo del mundo. Y tú dices, güey, esta niña no se puede mover. Sí, no, chavo. No puede caminar, güey. Y tiene el baro y tiene todo. Y los papás de, ¿qué? Dejo todo porque mi hijo vuelva a caminar, güey. O vuelva a ver, güey. ¿No? Entonces, mi pedo cuando doy una clase, güey, se hace micro, güey. A veces también es terapéutico dar clases, güey. O cámara, güey. Está chido, güey. Oye, qué chido, hombre, hermano. Ayudar, está chido. Luego a veces ayudo sin querer ayudar, es eso, güey. O sea, sin querer ayudar y ya, güey. Lo terminas. Y es parte, que lo digo, es parte del mamaseo también. Eso es mamaseo, güey. Eso es mamaseo, güey. Ayudar, salir adelante, güey. Todo ese pedo de hacerlo. Hacerlo en todo, güey. Globalizarlo, güey. Yo así lo llevo, hermana. O sea, intento ser como, este, Tarantino. Sí. Mi propio mundo. Ah, muy bien, güey. Mi propio mundo. Sí. ¿Quieres conocerlo? Entra a mi mundo. Donde yo puedo hacer y deshacer, ¿no? Pero siempre y cuando sea lo bonito y lo correcto, ¿no? Y tal cual, ¿no? Hay veces chistes que digo, a la madre, hasta me arriba. No, pues es que sí, güey. Pero me los aviento porque también. Es como el hombre araña, güey. Un gran poder, güey. Con yo una gran responsabilidad. Sí, güey. A huevo, güey. No, o sea, que el de narco es una morrada y me dijo, oye, es que tú eres una figura para entretener y que estés fomentando eso. Y yo, sí, es comedia. Porque hay otras personas, otros comediantes que, ah, sí. Es que él ya puede, güey. Es que él ya está ahí, güey. Y pues no sabes por lo que tuvo que pasar, ¿no? Para atreverse, para que lo volteara. Sí, digo, todo el mundo tiene una historia, güey. Ajá, güey. Entonces, está así de... Todavía estás construyendo la tuya en estos momentos. Entonces, es como de, pues, güey, es cámara. Se hace, se arma. Ya, güey. Oye, brother, para terminar el podcast, güey, ¿qué viene para... Sí, güey, ¿qué viene para neto, güey? ¿Qué viene para neto? Ahorita se viene, como estoy retomando cosas chidas, güey. Se viene... Para empezar, si tengo unas rolillas ahí que voy a sacar, güey. Unas rolillas, se vienen unas colaboraciones, unos buenos videos, ¿no? Se viene contenido chido porque, este, de... Va a haber un poco más tiempo para mí. Más que nada, güey. No lo quiero decir tal cual que va a haber, pero va a haber contenido de calidad chido. A lo mejor, en un futuro me saqué un OnlyFans, güey. De comedia. Ah, ok. De comedia, ¿no? Sí. Entonces, ajá, de comedia, güey, va a ser cagado, güey, ¿no? Entonces, como sin llegar... El erotismo sin llegar a... Ay, sí, pero... A la putería. Sí, ya. Lo dije. ¿Y qué? Ah, no es cierto, los quiero y las quiero mucho. No, 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 con pobre... Ya, yo les tomo fotos. Ah, ya, no, ya, ya, ya. Ah, Simón, Simón, descomamos. Ay, al... Yo también. Sí, güey, soy de su caso productor a la vez. Entonces, este, viene eso, güey, y más contenido con Rucamán, güey. Ay, a huevo. Con Rucamán y, pues, hacer un poco de todo. Otra vez, un poco de todo, güey. Y remontar chingón. Qué huevo. Eso se viene, eso se viene. Se viene mamazón en alta, diría yo. A huevo. Mamastróficamente mamador. A huevo, bro. Pues, la neta, brother, qué chingón, güey, que le caíste al spot, güey. Ya sabes que cuando quieras... No, muchas gracias, güey. Por no dejarte hablar. No, no pasa nada, güey. Este podcast, ya sabes, yo valgo verga. Bienvenidos a mi podcast del Netons. El Podcons del Netons. Mi invitado especial es aquí Aguilar, Benito. Yo generaba preguntas aunque sea, güey, y ya estuvo bien. No, pero estuvo muy bien, la neta, muy chingón. Oye, bro, pues, la neta, este, bro, todo el mejor pinche éxito. Gracias, gracias. Obviamente no es la primera y última vez que vienes aquí. Claro que no, vemos en tu cumpleaños. Espacio abierto para aquí el sabadito. Bueno, para cuando salga esto ya pasó, amigos. Sí, ya, ya, ya. Nos invitas cuando ya pasó, ¿sale? Entonces, este, brother, te agradezco, cabrón. No, gracias a ti, manito. Vas a ser de los grandes. Vas a ser de los grandes. Gracias, gracias. Tienes toda la vibra, güey. Tienes mucha luz. Te agradezco un chingo. Se nota desde que llegas, güey, que eres una persona que vibra muy alto, vibra muy cabrón. Y digo, güey, yo soy muy creyente de... De que digo, siempre que obras bien y siempre que estás haciendo las cosas bien y le estás pegando duro, le estás pegando cabrón, güey. Yo siempre le he dicho, no hay nada, güey, que le gana el trabajo duro, güey. Ajá, güey. Que le estás haciendo. Yo siempre le he dicho que hay una dieta, güey. Una dieta. Hombres y mujeres, güey. La dieta es dos huevos en la mañana, dos huevos en la tarde, dos huevos en la noche, güey. Dos o varios en la mañana, dos o varios en la tarde. En la tarde, o sea, tenlos, ¿no? Rífate, güey. A huevo, hermano. Ay, pedo. Pues listo. Y ya, si lo logras. Ahí estamos. Chicos, ¿cómo te siguen en redes sociales, hermano? Ah, cáiganle al Netons. En Facebook, el Netons. En Instagram, Netons. En Twitter, Netons, porque son tres S's. En TikTok, Netons, porque es una S nada más. En YouTube, el Netons. Sí, no me mato, como... Y próximamente va a haber streaming también, porque juego... League of Legends, entonces... Pero soy cagadísimo, porque no gano, y a veces gano. A veces pierdo, güey. Entonces, a mí me gusta jugar por diversión. Pero me maman los juegos, pero todavía no tiene el tiempo, güey. Sí, cáiganle y a la casa del crew, y ahí vamos a estar contigo mamalón. Chidón. Bien. Pues listo. Chicos, píquenle ahí, dejen su comentario para que nos trate bien el algoritmo de tutú. Suscríbanse a su canal. Está chingón el podcast, cáiganle. Muy buena vibra. Está chingón de huevos. Perros. Bye, bye. Cuídense. Puro mamacero. Gracias, cabrón.